Ya, aquí estamos en vivo. ¿Tengo que agachar? No, ahí estás parado. ¿Estás parado? Estamos aquí en vivo y a todo color, amigos, desde las afueras de la Embajada de Ecuador. En este día, pues un día importante, ¿no?, de manifestación para los mexicanos en contra, pues, de la decisión que hizo el presidente Daniel Novoa el día de ayer. El gobierno ecuatoriano, ¿verdad? Sí, el gobierno ecuatoriano, sí. Porque una cosa es el gobierno, otra es el pueblo. El pueblo ecuatoriano incluso ha estado en contra de lo que sucedió el día de ayer, bueno, hoy en la madrugada. Incluso también hay manifestaciones, se dice, allá en su país, ahí en Ecuador. Y eso habla muy bien de la solidaridad de los hermanos, ¿no?, de Ecuador. No todos son el gobierno, muchos gobiernos miserables. Así es. ¿Qué tal, Víctor? Se está llenando, ¿eh?, rápido. ¿Cómo ves aquí el ánimo de la gente? Bueno, pues ahí empieza a llegar, empieza a llegar. Habían citado a las cuatro de la tarde, pero bueno, sabemos que también la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, colocó un mensaje. El presidente también colocó, hizo el llamado a que no asistieran a la embajada. Y bueno, pues, hay gente, hay gente que sí viene en apoyo precisamente para, pues, el mal acto que hicieron el día de ayer en la Embajada de México, allá en Quito. Así es, amigos, pues, los invitamos, antes que nada, que compartan la transmisión. Déjenme saber si se escucha bien, por favor. Mientras tanto, los invitamos a que compartan la transmisión. Recordemos que esta manifestación es completamente pacífica, porque sí, cierto, lo que estaba diciendo Víctor, sí hizo un llamado, la, ¿cómo se llama? La de jefe, la de gobernación, secretaria de gobernación. Ya llevamos cinco años y todavía no se aprenden los cargos. No, pero es que la pila se entró, güey. Acuérdate que Luis Alcalde entró después de que salió a Dando a gusto. O sea, no, no son cinco años. Bueno, y entonces el presidente también hizo un llamado. Hizo también un llamado, amigos. Pero bueno, aquí estamos a las afueras de la embajada. Un acto importante de los mexicanos al venir pacíficamente aquí a este acto de manifestación. Entonces, vamos a grabar un poquito para que ustedes también puedan ver lo que está sucediendo aquí a las afueras. A las afueras. Y miren, es muy importante. Vemos gente que ahorita trae sus pancartas y que también traen sus camisas de Palestina. Palestina que también... Palestina. Bueno, fue de Palestina exactamente. Para que ellos son luchadores que han estado... Imagínate, el mexicano está apoyando a otros países, a otros pueblos, a otros hermanos de otros lugares. Y que bueno, hoy nos toca a nosotros que nos pasaran a hacer esto en otro país. Y ve, siguen... O sea, se sigue el apoyo. No, está calma, ¿eh? Exactamente. Pero lo que voy a decir es que el mexicano es hermano, es hermano de todos. Así es. Y hoy, pues todos son hermanos de México, excepto el gobierno de Ecuador, excepto, digamos... ¿Ya compartieron? No. ¿Compartan? Ahorita vamos a compartir, sí. Compartan, compartan. Ahorita, ahorita. Vamos a compartir también acá de nuestra parte. Acuérdate que el que no comparte... El que no comparta, no. Xochilepe. Vamos a mandar allá a Ecuador, cabrón. Todo sabe. Bueno, amigos. ¡Un saludos a todos! Ya ahorita se va a ir la güera allá reporteada ahí adentro. Ahorita aguanten cumbia, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Aguanten cumbia, aguanten cumbia, amigos. Sí, 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 amigos. Aguanten, no, no se vayan. Los invitamos a que compartan la transmisión. Déjenme saber si se escucha bien, del 1 al 10, por favor, si se escucha bien, para que no nos vaya a fallar el audio. Todo está tranquilito. No te lo puedes perder lo que está pasando afuera. Todo está tranquilito. ¿Bajada? Embajada. Ah, se escucha el 10. Dicen que se escucha el 10. La embajada, la embajada, bufalito. Ecuatoriana. De Ecuador. Sí. Mi carna, no, güey. Cinco años, dice el Víctor, no me aprendan dónde estoy. No, hombre. Estamos bien. Les vamos a hacer examen a los que... A ver, a ver si siento que se aprendieron las cosas. ¿A qué venís, carna? No, no sé. No sé, me mandaron. No, pero, amigos, la verdad es que esto es muy importante. Es histórico, incluso es histórico, Víctor. Nunca había pasado en otros países, ¿eh? Y dónde que en Cuba hay una también embajada americana. Y que son enemigos naturales. Son como perros y barcos. Y ahí se ha respetado eso. Sí, hay muchas cosas. Ayer, precisamente, escuchaba al deputado de Noronha. Y sí, hay muchas cosas. Hay muchos contrastes. Y bueno, pues, vamos a ver ahorita qué. Yo pensé que iba a salir alguien, pero ya dicen que se fueron en la madrugada. Ya, no hay nadie. ¡Gracias! Está vivo, está vivo. Agua, está en la cabeza. Bueno, se cayó ahí el equipo. No le pasó nada. Es antigolpes. A la abuela no, pero... No le pasó nada, ¿verdad? Todo bien. Esperenme. Es que, es que... Todos se cayeron. No se lastimaron. No se lastimaron. Díganme si están bien. Se cayó. A ver, dos mil personas están bien. Dos mil personas están bien. A ver, díganos, por favor. Se va a caer este... No, es que no necesito ahorita al empleador. Díganos, por favor, díganos, por favor. Si están bien, dos mil personas que tenemos. Vamos a llegar a dos mil. Dos mil doscientas. Ya, le mandaron un superchar reclamándole. María Romero. Gracias, Vivi, por tu apoyo. Qué linda. A ver, déjame ver qué dice. Dice... Me volvió. Novoa es otro junior. Apoyo al pueblo de Ecuador. Ok. Ok. Perfecto, amigos. Pues bueno, ya estamos los que vamos a hacer para poderles llevar a ustedes un poquito detrás de las cámaras y hacer algunas entrevistas. Los actores principales. Dale, dale, dale. Vamos a entrevistar, amigos, así que los invitamos a que nos acompañen en estos momentos a la transmisión. Vamos a escuchar, ahora sí que al pueblo de México que está aquí presente en estos momentos. Hola, hola, hola. ¿Me permiten una entrevista? Claro, aquí con Daniel. Ok. Estamos en el canal de Elite V Oficial. Estamos en vivo en el canal de Elite V Oficial. Y queremos saber, primero, ¿cómo se sienten ustedes al respecto de este acto que hizo Ecuador en contra de la Embajada de México y, pues, la agresión que hizo para con los, ahora sí, con los con nacionales que estaban allá trabajando en la Embajada? Pues, como mexicanas y mexicanos estamos totalmente indignados, indignadas, porque es un atentado contra nuestra soberanía nacional y, justamente, vemos que estamos frente a un gobierno que responde a los intereses de los Estados Unidos. Es un gobierno títere y, por eso, actuó el día de ayer con toda esa agresividad, con toda esa represión a través de la fuerza pública que fue mandatada por él y, en este sentido, viola la dignidad de todo el pueblo y del gobierno de México. Es un atentado contra nuestro territorio nacional. Por eso, es que el día de hoy nos encontramos aquí, en esta Embajada, como mexicanas y mexicanos, estamos exigiendo el respeto irrestrito a nuestra soberanía nacional. No vamos a permitir que ningún gobierno títere de los Estados Unidos quiera romper, quiera violentar nuestra soberanía y nuestra autodeterminación. Esto es un atentado contra todos los pueblos de nuestra América, no nada más contra el pueblo y el gobierno de México. Es un atentado y una agresión directa contra toda la ciudadanía de toda nuestra América. Por eso hoy estamos acá, por eso hoy estamos haciendo esta denuncia y les decimos que otros gobiernos y otros pueblos ya también están haciendo sus protestas en solidaridad con el pueblo y con el gobierno de México. En otros países, como en Bolivia, el lunes ya va a haber movilizaciones y también en otros países de la región. Decir que esta violencia nunca la habíamos visto, a México se le respeta. Y además también decir que en las peores dictaduras habíamos vivido un atentado como el día de ayer. Muchísimas gracias, muchas gracias. Esto es muy patriota amigos lo que se vive aquí, afuera de la embajada. Déjenme saber cómo se escucha por favor del 1 al 3. ¡México, méxico, méxico, méxico! Así se vive, así se vive. ¡México, méxico, méxico, méxico! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias. Este país es muy fuerte, muy poderoso, lo sabemos y ahora con nuestro gobierno mucho más todavía. Entonces, pues definitivamente se involucraron con el país equivocado. ¿Qué mensaje le enviaría al pueblo ecuatoriano? El pueblo ecuatoriano, los amamos mucho, seguimos siendo siempre hermanos y pues tengan mucho cuidado con el gobierno que eligen. Es muy importante. Bueno, se pueden perder muchas cosas, pero sobre todo siempre seguiremos siendo hermanos. Desgraciadamente a veces hay gobiernos que son así, autoritarios, que bueno, ellos tienen que responder a otros intereses. Ajá, en este caso, pues bueno, no del pueblo. Muchas gracias, muchas gracias señora. Caballero, ¿cuál es su nombre? Ramón Eli. Ramón, ¿cómo se siente usted de estar el día de hoy como mexicano aquí a las afueras de la Embajada de Ecuador apoyando la soberanía de México? Pues me siento consternado de todo lo que ha pasado, porque jamás en mi vida había visto que fuera a tocar a nuestra Embajada, ¿no? Más que nada, eso es completamente increíble, de que a estas alturas, pero sabemos quiénes están detrás de todo esto y por qué en este momento. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, un abrazote. Al contrario, a ti te seguiremos siendo. Un abrazo, gracias, estamos en vivo, ¿eh? Sí, muy bien. ¿Y a quién les pasa el video? El video, le digo, estamos en vivo. Ah, pero ahora se puede ver después. Sí, 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 lo puede ver después, ahí en el canal. Estamos en vivo ahorita. No es que seas, pero tenemos más en vivo. Ah, gracias. Muchas gracias, le agradezco muchísimo. Ok, amigos, vamos a continuar aquí las entrevistas. Un día muy importante. Ah, por acá, es en mi canal, en mi canal. ¿Qué tal? Estamos aquí en el canal de Eli, amigos, y aquí estamos con... Armando. Armando. Armando Mancera, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Pues aquí, también sumándome a esta enorme causa que tenemos, a esta obligación también como ciudadano mexicano que tengo, de respaldar las disposiciones que ha tomado mi presidente Andrés Manuel López Obrador, en función, pues de no permitir, de no permitir y de no, este, de ninguna manera tolerar el haberse violado el derecho a nuestra soberanía en, pues en este país, en Ecuador, ¿verdad? Al haber sido asaltada nuestra embajada. Así es, en apoyo a mi país. Perfecto. Gracias por tu comentario. Gracias a ti, Eli. Gracias. Saludos. Bueno, amigos, aquí continuamos. Muy importante, ahora sí que la voz del pueblo... ¿Me permite unas palabras? Sí. A ver, venga para acá. Ok. Ah, sí, ya, sí. Sí, sí, te digo que ya lo... ya TeleSus me va a dar este... Los mexicanos el día de hoy nos sentimos indignados por lo sucedido en Ecuador. Muchos países se han solidarizado con México, incluyendo hasta Argentina, Colombia, Brasil. Muy, muy importante también las voces de los gobernadores que han surgido aquí en México. Usted como mexicana, ¿qué la motiva el día de hoy estar aquí? ¿Qué me motiva? Precisamente porque soy una mexicana bien nacida y creo que cualquiera... Estamos indignados sobre lo que pasó. ¿Cómo allanaron nuestra embajada de parte de los gorilas fascistas del presidente Novoa? ¿Qué es lo que han hecho? Es criminalizar la solidaridad. En nuestra carta magna dice que todo perseguido que pise territorio nacional tiene la protección del gobierno mexicano. Y las embajadas, eso es lo que representan en otros países. Nuestra soberanía. Y nuestra soberanía ha sido violentada de una forma bastante brutal. Estamos molestos. Estoy aquí para respaldar la decisión que toma el gobierno mexicano. Muchas gracias por su palabra. Déjenme tomarle la foto con la... ¡Fascista! ¡Usted no tiene la lista! ¡Noboá! ¡Fascista! ¡Que tenemos una lista! ¡Noboá! ¡Fascista! ¡Que tenemos una lista! ¡Noboá! ¡Fascista! ¡Que tenemos una lista! ¡En qué lista lo tienen porque no lo van a tocar! ¡No lo van a tocar! Nos humilló a todos los mexicanos. ¿Los qué? Se humilló a la representante de todo México y a Novoa no lo van a tocar. ¿En qué lista lo tienen? En la lista de... La única respuesta decente debe ser militar. ¡No! ¡Claro! La guerra no es la... Es la única. No es el camino, compañeros. Eso lo hizo Estados Unidos y ni así fue la solución a los conflictos. Pancho Villa invasió a Estados Unidos porque no lo saben. Todos los tamaños. Otras épocas, otros momentos. Hoy es el momento de la diplomacia, del derecho internacional. Hoy es claro que Estados Unidos mandató... ¿Usted vino a apoyar a la embajada de Ecuador o a México? Yo vine a apoyar a México por la humillación que le hicieron a todo el país. No fue un hombre o un embajador aquimillado. Fue a todo el país. Y esto únicamente se limpia de una manera. ¿Cuál? Militar. Entonces, ¿tú apoyarías que México declarara la guerra? Sí. ¿Dónde quedaría el humanismo mexicano? ¿Humanismo? El humanismo va a ser cuando vean a ese hombre y lo humillen. Cuando nos vean a los mexicanos y nos humillen. Por no haber hecho lo que se tenía que hacer en un acto inédito mundialmente. Inédito. ¿Estás de acuerdo con lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones con el país de Ecuador? Sería el primer paso. El segundo, ¿tú llamas directamente a la guerra? Lo que sea. ¿Declaración? Lo que sea. Quien debe pagar esto es el presidente de Ecuador. No su pueblo. El presidente de Ecuador. Él debe pagar esto. ¿Qué mensaje entonces le enviarías tú al pueblo de Ecuador? Porque ellos fueron los que escogieron a su presidente. Sí, sí, yo lo sé. Pero ahorita, vuelves a preguntar quién es. Si no sabes, iba a haber o va a haber un referéndum en Ecuador sobre su presidente. Pregúntales cómo va a estar. Bueno, vamos a ver qué hacen. ¿Qué hace Ecuador? ¿Qué mensaje le envían al pueblo de Ecuador? Ninguno. Ninguno. Gracias. Bueno, amigos, pues aquí estamos escuchando las diferentes voces que hay aquí en esta marzo. En esta manifestación, en esta manifestación muy, muy importante lo que se está viviendo a las afueras de la embajada de Ecuador, aquí en México. Aquí específicamente en Polanco. ¡Viva México, pero que viva México libre! ¡Viva México, cabrón! ¡Viva! ¡Viva México, cabrón! ¡Viva! Compañeros. ¡Viva! Compañeros y compañeros, la unidad de los pueblos latinoamericanos es latente. ¡Viva México, cabrón! La unidad de los pueblos latinoamericanos es latente históricamente y actualmente. Si en el pasado gobiernos fascistas como los de Estados Unidos, como los de Inglaterra pudieron tirar gobiernos progresistas en Latinoamérica en el pasado, no vamos a permitir que llegaran y que entren en este territorio y sobre todo que blaren nuestra soberanía. Si antes esos fascistas pudieron tirar nuestros pueblos latinoamericanos progresistas, no vamos a permitir que entren en este. Si antes pudieron, ahora no. Y todos los de México unidos podemos defender nuestro territorio, nuestra soberanía y nuestra nación. Porque México es de los mexicanos. Queremos un México libre y queremos que todos los pueblos sean libres del fascismo. ¡Viva México! 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 Muchas gracias a todos compañeras y compañeras porque el día de hoy estamos aquí para defender la soberanía mexicana, para que de esta manera le demostremos a los gobiernos que vienen a intentar luchar en contra de nuestro pueblo, de que nosotros como mexicanos siempre vamos a defender nuestro suelo mexicano. Nosotros estamos aquí a pesar de que no lo teníamos contemplado, inclusive a pesar de que la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde y el presidente Andrés Manuel López Obrador, nos dijeron que de preferencia no viniéramos, nosotros siempre vamos a estar aquí defendiendo nuestro país. Y decirle al pueblo ecuatoriano que nosotros nos solidarizamos con él, el problema no es con el pueblo de Ecuador, sino el problema es con Ojoa, con esta persona que no está respetando la soberanía que nuestro pueblo mexicano tiene. Nosotros como mexicanos siempre vamos a luchar por la democracia, como en su tiempo en 1960 lo dijo Adolfo López Mateos, mexicanas y mexicanos en estos momentos yo realizo la nacionalización de la industria eléctrica, pero no se confíen porque algunos malos mexicanos identificados con las peores intenciones y causas del país intentarán entregar nuestros recursos nacionales a los extranjeros. Y recordamos nosotros en estos momentos la consigna del general Lázaro Cárdenas del Río, ni un paso atrás, ni un paso atrás mexicanos. Ni un paso atrás, 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 ni un paso atrás. También aprovechamos para agradecerles a los pueblos hermanos de Latinoamérica que se solidarizaron en estos momentos con el pueblo de México. Voy a aprovechar este espacio y el espacio también de los compañeros que están aquí presentes con medios de comunicación tradicionales. Bueno, creo que así lo cortó un momento. Bueno, amigos, pues así se vive. ¿Me das unas palabras? No, nada más, es bien sencillo. Nada más yo quiero preguntarte, nada más quiero preguntarte, tú como joven, joven mexicano... ¿Entonces era yo? No, el, no, no, no es cierto, él es el joven. Oye, porque eres joven, eres joven, o sea, Y la verdad dicen que los jóvenes no se involucran en la política, pero veo que aquí tú como joven estás aquí. ¿Qué sientes? O sea, ¿qué te hace como joven motivarte a estar el día de hoy acá? Pues lo que me motiva es la indignación que siento al ver esto que pasa en la Embajada de México, en Ecuador, que es como lo dijeron las compañeras, los compañeros, que es un acto de terrorismo que se lleva a cabo en contra de nuestra Embajada en Ecuador. ¿Y tu nombre? Aarón Cortés. Aarón, muchísimas gracias por tus palabras. Estás en el canal de El ITV Oficial, estamos ya con 10 mil personas que te están viendo en vivo. Ahí puedes ver la entrevista. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en el canal de El ITV Oficial en vivo, me podrían regalar una entrevista. Los vemos que vienen aquí a manifestarse el día de hoy. Dice su cartelón, Novoa violó nuestra soberanía, viva México y su defensa al derecho de asilo. Novoa, desde México estamos atentos a lo que hagas a Jorge Glass. Dice su comentario al respecto y qué la motivó el día de hoy a estar acá. Que nosotros somos exilados políticos, nosotros somos de origen colombiano, ahorita mexicanos por naturalización y por lo tanto defendemos y agradecemos el derecho de asilo que ha sido violado de una manera estrepitosa por el gobierno derechista de Novoa. Estamos deteniendo a Jorge Glass y por eso decimos que estamos atentos y atentas a los derechos humanos, a la vida, a la integridad de Jorge Glass. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes aquí en México? 40 años. 40 años, ya son mexicanos, ya son mexicanos. ¿Cómo percibieron el día de ayer ustedes esa violación que hizo Ecuador al entrar a la Embajada de México? Percibo que ustedes ya son bien mexicanos, ya llevan 40 años acá, aunque nacieron en Colombia. ¿Cómo sienten ustedes? Es un acto brutal de la barbarie inherente a una acción fascista y comentábamos que parece que este hecho no se había dado en otra ocasión, a pesar de que se ha tenido gobierno fascista como el de Franco, como el mismo Pinochet, nunca se había dado un hecho de esta naturaleza. Exactamente. Y yo los veo a ustedes aquí que están en apoyo, estamos en una manifestación completamente pacífica, donde no se incluye la violencia y que obviamente el respeto al pueblo ecuatoriano. ¿Qué mensaje ustedes le enviarían al pueblo ecuatoriano el día de hoy de solidaridad, que vamos a vencer y Jorge Glass tiene que ser defendido, tiene que ser liberado? El derecho al asilo es un derecho fundamental que tiene que ver con la paz y el pueblo ecuatoriano seguramente está rechazando esta acción de este gobierno fascista. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, sus nombres. María Isabel Maso, para servir. Daniel Leones. Muchas gracias, miren aquí les dejo una tarjetita para que vean la entrevista, estamos en vivo, pero ahí lo pueden ver en YouTube. Gracias. Así se vive, amigos. Respeto total al derecho internacional, respeto total al derecho internacional, respeto total al derecho internacional. Eli, eres mi prima, ¿sabes? Ah, sí. Soy Lucy Esparza. Ah, yo también soy Esparza. De repente entro a tu canal y ahí escribo en el chat, pero no siempre puedo. Muchas gracias. ¿Tú vives aquí en la ciudad? Sí. Ok, ¿qué te motiva el día de hoy a estar aquí a las afueras de la embajada? Pues defender la soberanía de nuestro país principalmente, porque lo que hicieron es un acto irreprobable. No podemos dejarlo pasar. Ayer Galina hizo la convocatoria por Twitter, en ese momento yo quería salir porque es una ofensa para todos los mexicanos. No podemos quedarnos quietos. Este es un precedente para que cualquier otra embajada puedan hacer lo mismo, violando todas las normas internacionales. Se las pasan por el arco del triunfo y eso no lo podemos permitir. Está bien lo que dijo la Secretaría de Gobernación, porque el gobierno es una cosa, pero el pueblo también fue ofendido y tenemos derecho de venir a expresarnos. Es un derecho que nos da la Constitución. Entonces, por eso estoy aquí, para hacer fuerza. Eso es todo, amigos. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Hacer fuerza. Los mexicanos, sabemos que muchos de ustedes están unidos con los mexicanos que estamos aquí a las afueras de la embajada de Ecuador, manifestándonos pacíficamente y que muchos incluso están en Estados Unidos, están en las redes sociales, apoyando de todo corazón. ¿Qué mensaje tú le envías a todos aquellos que no pueden estar aquí, que están lejos, que están en otros países, pero como mexicanos, pues se sienten indignados por esto que pasó? Pues que tienen que salir, tienen que salir ahí en los países en los que estén, tienen que organizarse e ir a la embajada de Ecuador. ¿Por qué? Porque esto es una ofensa para todos los mexicanos en cualquier parte del mundo. Entonces, sí, tienen que salir y tenemos que hacer, escuchar nuestra voz. Y como tú bien lo dijiste, venimos pacíficamente a expresarnos, porque ese derecho nos lo da la Constitución. Excelente. Y veo que vienes con tu familia. Sí, mira, mi hija es internacionalista. Ella es internacionalista. A ver, ¿qué piensas acerca? Nada más dime. A ver, tú estás estudiando internacional... No, ya acabé. ¿Ya acabaste? Ya, ya acabé. A ver, dime, ¿cuál carrera internacionalista? Relaciones Internacionales. Relaciones Internacionales. Tú como experta, tú como experta en la materia, ¿cómo tú lo ves? ¿Es correcto esto que hizo el presidente cortar estas relaciones con este país? Que obviamente y claramente violó la ley, especialmente la de Viena, ¿no? Sí, la Convención de Viena. La Convención de Viena. La verdad, desde que salió el pronunciamiento del presidente, creo que fue un acto realmente rápido y creo que fue muy eficaz y fue lo correcto a mi pensar. Creo que fue lo menos que pudo haber hecho el presidente. Y forma también parte de un acto diplomático, siguiendo con estas acciones en las cuales no se llega a un enfrentamiento, pero sí hay consecuencias respecto al acto que tuvo lugar anoche. Entonces, sí estoy de acuerdo. O sea, no solamente pues entró a la Embajada de México en Ecuador violentamente, sino que se agredió a un diplomático que de hecho creo que ya viene en camino a México, que de verdad pues es considerado ya héroe, héroe nacional por estar defendiendo, por haber defendido el día de ayer nuestra embajada. ¿Cómo tú ves ese hecho de agresión ya física a un diplomático? Súper reprobable. O sea, de ahí ya totalmente se violó una convención en la cual se dicta que hay una impiudabilidad a un diplomático, a un personaje que forma parte del Servicio Exterior Mexicano. Entonces, es totalmente aborrable, horrible ese acto y de humillación total, en la cual pues son las consecuencias y por eso estamos aquí. Y dime, ¿tú ya estás trabajando? No, todavía no. Bueno amigos, yo creo que, ¿cuál es tu nombre? Jimena. Jimena, puede ser que estemos viendo a nuestra futura secretaria de Relaciones Exteriores, pero la verdad pues muchísimas gracias y qué bueno que los jóvenes salen a involucrarse, es muy importante. ¿Qué mensaje tú le enviarías a los jóvenes que a lo mejor pues no lo ven tan importante? No, al contrario, creo que es algo que debe de movilizarnos y más como jóvenes y en estos tiempos en los que nuestro país está en una coyuntura importante por las próximas elecciones. Entonces, creo que a los jóvenes les pediría que nos informemos, que nos organicemos, que nos movilicemos y que tengamos una postura política firme. Exacto, pues ahí está Jimena representando la juventud. Muchas gracias, la juventud, que obviamente es muy importante para la política en México. ¿Alguien más de la familia que quiera hablar? ¿No? Ok, bueno, pues muchas gracias, gracias, gracias. Me parece que... Por aquí escuchamos un... es un honor estar con Obrador el día de hoy. A ver, platíquenos, ¿cuál es su nombre? Hilario Ibarra. Hilario Ibarra, ¿qué significa para usted estar el día de hoy aquí afuera del embajador de Ecuador, en México? Pues, defendiendo la soberanía de nuestro país, defendiendo el derecho internacional que es básico para una convivencia. El día que el derecho internacional esté en manos de un Oboa, pues, se truena el pacto mundial de la convivencia básica de los pueblos. Y sería esto un caos, como en su cabeza de ese señor existe. Y, por tanto, pues, lo mínimo que podemos hacer es manifestar nuestro apoyo a nuestro pueblo, nuestro apoyo a nuestra embajada en Ecuador, para que se le respete, se respete nuestro territorio, que es la embajada una extensión de esto. ¿Qué mensaje usted le enviaría a Daniel Novoa, presidente actual de Ecuador, quien, obviamente, pues, violó nuestra embajada allá en Ecuador? ¿Qué mensaje usted le enviaría al presidente? Porque cree que puede hacer esto sin ninguna consecuencia. Pues, que es una persona indigna, que el pueblo ecuatoriano no se merece tener, ese tipo de gobernantes, ese tipo de personas que no tienen ni idea de lo que es estar al frente de una nación. Entonces, pues, lo mejor sería que renuncie, que se vaya, que deje que el pueblo pueda elegir a alguien que valga la pena. Muchas gracias. ¿Su nombre de nuevo? Hilario Ibarra. Hilario Ibarra. Gracias, Hilario. Y, bueno, amigos, pues, ¿aquí se sigue? Vivo en la esquina. ¡Tú vives en la esquina! ¡Órale! ¿Qué tal? ¿Y escuchaste el ruido? ¿Cómo te enteraste acerca de esto? La noche en Chequeca, estábamos viendo a Chequeca y vimos lo que estaba pasando y si no estamos de acuerdo en eso. Igual como lo que hizo Israel con Irán, y ahora Irán se enojó y les quiere echar los misiles a Israel, pues, eso no debe hacer, porque si no se va, se puede armar la tercera guerra. No queremos eso para las futuras generaciones. Queremos un país en paz, queremos un mundo en paz. Así es, qué bonitas palabras. ¿Cuál es tu nombre? Shiva. Shiva. Si yo te he visto antes, ¿verdad? Si nos hemos visto antes, sí. Se me haces conocida. Ok, perfecto, Shiva. Pues, te dejo aquí. Muchísimas gracias por tus palabras. Ah, luego, por cierto, Valentina se le van a caer los dientes. Ah, Valentina se le van a caer los dientes. ¿Ah, sí? Cuídala mucho. Gracias. Te enseño, te enseño a mí mi barata. Ok. Ok, amigos, miren, quiero hacerles un paneo. ¡Viva! Queremos hacerles un paneo, porque no hemos hecho el paneo para ustedes. Y, a ver si, ahorita, ahorita, a ver si puede Lina darnos unas palabras, porque ella fue la que ha organizado este evento. Esperamos, porque aquí, como empieza, a las 10 de la noche, y más tarde, en uno de los programas, que... Ahí, este... Miren, ahorita les vamos a hacer el paneo, amigos. Mientras que termina Lina Duarte, de este paneo, aquí en Polanco, donde se encuentra la Embajada de Ecuador, donde llegó, empezó a llegar la gente como a eso de la una de la tarde. La verdad que sí, hay más gente de lo esperado, pero eso es muy importante, que obviamente nosotros, como mexicanos, respaldemos, número uno, a nuestro presidente, respaldemos a nuestro país, y defendamos nuestros derechos como mexicanos, y, obviamente, defendamos esa convención de Viena, donde se hicieron unos acuerdos, y los acuerdos eran, pues, obviamente, entre ellos, no violar las embajadas del día, como se hizo anoche. Esto no había pasado, amigos, ni siquiera en la época de Pinochet pasó, y ni siquiera Estados Unidos se atrevió a entrar a la embajada allá. ¡Eli está en la lucha! Gracias. A la embajada allá en Ecuador. Así que, gracias. Los invitamos para que sigan compartiendo la transmisión. Les invitamos a que dejen sus poderosísimos likes, a que compartan, que es muy importante, amigos. Vamos a tratar ahorita, a ver si nos da una entrevista a Lina. Lina, ¿me regalas unas palabras? ¡Sí! ¡Wow! Se conectaron 27 mil personas en la luna. ¡Órale! Es que esto es realmente impactante, y, pues, tú has sido parte fundamental, una pieza muy importante de lo que... A ver si nos vamos ahí las dos. De lo que pasó, o de lo que está pasando el día de hoy, ¿no? Porque creo que es importante que nosotros, como mexicanos, pues, defendamos esa soberanía. ¿Qué te hizo a ti, Lina, pues, hacer este llamado a los mexicanos para que vinieran el día de hoy en frente de la embajada de Ecuador? Bueno, pues, yo creo que ya me ha tocado vivir, ¿no?, en persona todas las afrentas de las derechas latinoamericanas y de lo que están dispuestas a lograr. Hoy en la mañana compartía esta anécdota de lo que implicó para mí vivir en Washington, pero sobre todo este episodio en donde en 2019 el gobierno de Estados Unidos irrumpen la embajada venezolana. Justamente porque se trataba de Venezuela, nadie pegó el grito en el cielo, irrumpieron, una serie de activistas estuvieron protegiendo esa embajada, por eso es tan importante diferenciar entre el pueblo y el gobierno, porque muchos ciudadanos estadounidenses decidieron proteger la embajada de Venezuela en Washington y aún así no fue motivo suficiente para Estados Unidos, no sólo que había gente defendiendo la soberanía venezolana, sino que además, pues, violando todo derecho internacional, decidieron apresarlos, decidieron entrar y llevarlos a juicio, un juicio que duró más de un año, que tenían que estar yendo. Entonces, eso por un lado, por el otro, pues, también preocupaba, porque estos gobiernos de derecha, pues, tienen también bastante influencia dentro de personajes que se envalentonan en otros países, y es el caso de México. Sobre todo el panismo es muy cercano a estas oligarquías en América Latina. Mariana Gómez del Campo es muy aliada de las ultraderechas en América Latina, han traído aquí a todos estos grupos fascistoides venezolanos, colombianos, no descarto que próximamente tengamos aquí fascistas ecuatorianos por invitación del pan. Entonces, cuando me preguntas qué me lleva esto, pues, es realmente la experiencia de haber visto, pues, cómo se coordinan de una manera, pues, tan visible hoy en día, una manera, se articulan tanto en discursos como en praxis, y es preocupante, en la historia de la diplomacia mexicana no se había visto que hubiese ocurrido algo así, es sumamente grave, no solo irrumpieron en la embajada, sino decidieron agredir a nuestro personal diplomático, al cual hay que agradecerle al personal diplomático, porque estuvo a la altura de las circunstancias, pusieron el cuerpo, arriesgaron su vida, y, pues, es lamentable el hilo que acaba de pasar. La secretaria de Gobernación hizo un llamado a que no vinieran aquí a la embajada por cualquier encuentro que pudiera haber de violencia, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de ese llamado? Y si esperas que hubo la gente que, pues, que se esperaba, o a lo mejor pudo haber habido más, si no se hubiese hecho ese llamado. Bueno, yo creo que es comprensible el llamado que hace la secretaria de Gobernación, en el entendido de que sabemos lo grave que es invadir una embajada o agredirla, y que ellos están como gobierno en la obligación de proteger estas sedes diplomáticas. Yo no sé, supongo que eso influyó también en la convocatoria, aún así, pues, son cientos de personas, tú lo has visto, Lili, las que llegaron, no sé si porque no se enteraron del tuit, y si se enteraron, también agradecerles que decidieron venir. En lo personal, pues, bueno, creo que la secretaria de Gobernación ha estado de los dos lados, ¿no? Y es funcionaria, pero también ha estado del lado de la militancia, y, pues, que sepa, ella seguramente también sabrá que la indignación no se detiene con un tuit. Entonces, es necesario hacer presencia, digo, estuvimos convocando, y teníamos que dar cara, ¿no?, a la gente que decidiera venir aquí. No sabíamos si iban a ser 10, 20, si iban a ser 100. Hoy vimos que la convocatoria tuvo bastante éxito, y, pues, eso. Yo creo, también soy ferviente creyente del poder popular, y creo que esas hostilidades que pudieran haberse llegado a presentar, pues, que al final somos más los que nos queremos organizar en torno a esto. ¿Qué mensaje tú le enviarías tanto al pueblo ecuatoriano en Ecuador, como al pueblo ecuatoriano que reside en México, y a los mexicanos que pudiéramos encontrarnos con un ecuatoriano, y que a lo mejor, pues, sentimos un poquito de resentimiento por el hecho que hizo, pues, su presidente, ¿no? Pues, mira, yo creo que las fronteras no tienen por qué dividirnos, ¿no? Seamos ecuatorianos, mexicanos, sabemos los opresores y los oprimidos, y somos más los que estamos buscando un proceso de emancipación. Yo, en realidad, me solidarizo con el pueblo ecuatoriano, porque ese pueblo nos ha dado muchas muestras de dignidad en muchos momentos. En el año 2019 se rebelaron en contra de Lenín Moreno, al grado de que el expresidente tuvo que huir de Quito, a mí me tocó estar ahí, él huyó hacia Guayaquil, por estas movilizaciones masivas del pueblo ecuatoriano, en contra del paquetazo neoliberal que buscaba implementar. Es un pueblo que ha dado muchas lecciones de dignidad, con pueblos originarios sumamente organizados, con federaciones de trabajadores, es decir, el pueblo ecuatoriano no es lo mismo que sus oligarquías. Entonces, al contrario, yo llamo a ese pueblo ecuatoriano consciente, a ese pueblo ecuatoriano que resiste, a ese pueblo ecuatoriano que es víctima de las medidas de un Daniel Novoa, de un Guillermo Lazo, de un Lenín Moreno a que nos organicemos. Yo creo que lo más bello, no esa ternura, es la solidaridad entre los pueblos, así que yo llamaría justamente a acabar con esos discursos de xenofobia, de racismo y llamar esa unidad de nuestros pueblos. México, obviamente ya, oficialmente ya rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. ¿Qué significa esto? Bueno, la ruptura es, en algún momento cuando hay tensiones, se da lo que ocurrió hace unos días, que era primero empezó el gobierno de Ecuador a declarar persona non grata a nuestra embajadora en Ecuador. Eso implicaba que todavía había un cuerpo diplomático en ambas embajadas que pudieran atender sobre todo, y eso es muy triste, porque cuando se rompen relaciones, quienes quedan de por medio son los pueblos, son esa gente que está buscando hacer trámites por repatriación de cuerpos, por el trámite, bueno, tú lo sabes, Eli, lo que implica para todos nuestros con nacionales el tener un consulado de México en Estados Unidos, y eso deja de existir cuando hay rupturas diplomáticas. Eso no implica que no haya gestiones o que no haya países que deciden asumir ese rol de intermediario. Cuando se rompió relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, hubo países que dijeron, usen nuestros consulados para hacer esos trámites. Existe la forma en la cual se puede subsanar, sobre todo para esos trámites, que no es solo un pasaporte, no es solo un acta de nacimiento, es la vida digna de muchas personas. Entonces, ahora nuestro cuerpo diplomático tuvo que abandonar el Ecuador en las últimas, hace unas horas. Y también los cuerpos diplomáticos. También el cuerpo diplomático ecuatoriano. Todo, digamos, si hay algún otro consulado que no sea embajada en Ecuador, también tiene que salir, y también de México, todos tienen que salir en toda la república. Así es, se abandonan todos los consulados. Tengo entendido que ellos ya salieron, ¿no? Sí, ellos, entiendo, salieron esta mañana, por lo cual hubo videos de desinformación, diciendo que entonces ya dejaban aquí limpia la embajada para que pudiéramos venir y agredir la embajada cuando venía el objetivo de la manifestación. Entonces, bueno, se determinará eso. También se ha llamado a la CELAC, que es una de las organizaciones creadas hace más de 10 años, que es una de las que conforma la mayor cantidad de países en la región, que también habrá de dialogar en torno a lo que se puede hacer, porque es claro que lo que acaba de hacer Ecuador no solo es entrar a la casa de alguien, sino es violar los tratados internacionales. Entonces, también tiene que haber sanciones. Ya vimos a Nicaragua rompiendo relaciones diplomáticas. Hemos visto al gobierno de Lula da Silva, que también ha anunciado que está en veremos, que ha sido contundente, digamos, como los pronunciamientos. Y yo creo que esa es la solidaridad que se espera. ¿Qué opinas del pronunciamiento de Argentina? Bueno, es complicado el tema de Argentina, porque también creo que ya sabemos quién es quién en este momento. Sin embargo, también como no es cualquier cosa, bueno, no tenemos que irnos hasta Argentina. Hay panistas, priistas, el propio PRI, que también se pronunció, porque esto trasciende. Hasta Lore de Mola. Bueno, Lore de Mola. Aprovecho para darle un tallón ahí al correísmo, ¿no? Y demás. Pero es porque esto supera. Esto no es una cuestión de un partido. El tema de la soberanía nacional implica que es una agresión en contra del pueblo de México. Entonces, pues no sorprende que haya quienes lleguen a dimensionarse en una cancillería, sea algún personal diplomático. Así que, bueno, también eso es importante, porque incluso también es nuevamente evidenciar. Los gobiernos no representan al pueblo y muchas veces son esos pueblos los que ejercen presión a los gobiernos para que digan tal o cual postura. ¡Guau! Magnífico. La verdad que te felicito. Eres una activista, periodista. Eres todo. La verdad que tienes todo. Te felicitamos. ¿Y qué sigue de aquí? Pues, bueno, llamar a la gente que nos está viendo a que se sigue informando en espacios, pues, justamente que estamos dando la batalla. Eli, que, pues, tú estás en todos los lugares, transmitiendo siempre en vivo. Yo estoy tratando de dar la disputa también en un nuevo canal de YouTube que se llama De Raíz Media, para que también quien pueda ir y se suscriba, se los agradeceremos infinitamente. También estoy haciendo formación política en el Instituto de Formación Política de Morena. Estamos por todo el país haciendo eso. ¿Qué sigue? Pues, esas son mis dos grandes apuestas, Eli. Yo creo que cada quien asumirá su trinchera. Yo estoy con un pie en los medios de comunicación, con el otro en la formación política, pero siempre acompañando al pueblo, ¿no? Entonces, independientemente también, antes de que, pues, me despidan, sí decirles que una cosa es el deber que tiene el gobierno como gobierno. Claro, una cosa es lo que el presidente López Obrador pueda o no decir, lo que la secretaria de gobierno pueda o no decir, pero lo que nos corresponde a nosotros, a los pueblos, es seguir defendiendo en todo momento, seguir alzando la voz, seguir saliendo a las calles, seguirnos organizando, porque si no paramos esto, mañana puede ser cualquiera. Hoy es nuestra embajada, ayer fue la embajada de Venezuela, pero también yo decía hace rato al megáfono que no se nos olvide que hay un genocidio en Palestina que tenemos que detener. Entonces, tenemos que seguirnos organizando en contra del fascismo. Y ya una última pregunta, este, con el conocimiento que tú tienes, el amplio conocimiento, ¿qué pasa con Jorge Glass? Porque tengo entendido que todavía no tenía un asilo como tal, lo sacaron a la fuerza de la embajada, ya lo tienen, creo que en la cárcel de Guayaquil, ¿qué va a pasar con él? O sea, ¿ya no tenemos derecho nosotros de meternos a ayudar? Pues mira, yo justo aquí lo que pedía era libertad a Jorge Glass, porque se nos ha hecho creer que Jorge Glass es un delincuente y eso no es verdad. Jorge Glass fue condenado en un acto totalmente de impunidad, fue enjuiciado, cubrió ya su pena, fue puesto en libertad, y aún así decidieron perseguirlo. O sea, ya llevaba varios años en la cárcel, pero no es Jorge Glass porque haya cometido algún delito, es Jorge Glass porque representa lo que queda de esas figuras que tienen autoridad moral de lo que fue el gobierno de Correa. Recordemos, Correa gobernó durante 10 años, dio resultados tremendos en disminución de pobreza, de desigualdad, construyó carreteras, construyó universidades, nada distinto de lo que estamos viendo hoy en México. Sin embargo, pues ahí lo que tuvieron fue la mala suerte de que su proceso, pues al final decidieron elegir a un sucesor que los traicionó, y a los dos meses de que llegó Lenín Moreno a la presidencia, pues decidió sentarse a la mesa con todos esos oligarcas que pues combatió Correa de alguna u otra forma. Y por eso también es tan importante insistir en que lo que diga hoy el presidente López Obrador es lo que le toca al presidente, pero pues estas burguesías tienen realmente una labor que es velar por sus intereses. Y entonces esas oligarquías junto con Lenín Moreno, pues empezaron a revertir todo lo que había dejado la llamada Revolución Ciudadano, que es el nombre de la 4T ecuatoriana, y empezaron a perseguir a todos, ¿no? Empezaron a perseguir al propio Rafael Correa, quien hoy se encuentra con más de 40 cargos en su contra. Uno de ellos es Influencia Psíquica, por eso es tan ridículo. ¿Qué? Eso hoy nunca lo había escuchado. Pues no existe, se lo inventan. Eso es el Poder Judicial. O sea, que te puede leer la mente. Así, así. El Poder Judicial no es exclusivamente una escoria hoy en México, sino en toda la región. A él lo acusaban de que el pueblo se rebeló en el año 2019 en contra de los paquetes neoliberales. Él estaba en Bélgica, en donde dijo que él se iba a retirar. Aquí dice el presidente que se va a ir a la chingada. Bueno, Rafael Correa se había ido a Bélgica y desde allá lo acusan de influenciar psíquicamente a la población. Entonces, a ese grado irrisorio llega el Poder Judicial. ¿Qué pasa? Que hay muchos perseguidos. Muchos de ellos se encuentran aquí en México. El que fuera ex canciller de Correa, Ricardo Patiño, está aquí exiliado. La expresidenta de la Asamblea Ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira, está aquí exiliada. Muchos de esos cuadros están exiliados hoy en México. Entonces, no es contra Jorge Glass. Es en contra de ese proyecto y de los pocos referentes que no han logrado encarcelar, que no han logrado perseguir y que aún cuando él ya había cumplido una condena que no era, o sea, que se le sembró el tema de la corrupción. Ahora lo de moda es lo narcodictador, ¿no? Y el narco aquí, el narco allá. En ese momento era el tema de la corrupción, como con Lula da Silva, Dilma Rousseff. Entonces, eso representa, Jorge Glass. ¿Qué podemos hacer? Seguir exigiendo su libertad, seguir viniendo a la embajada a manifestarnos y también seguir respaldando, específicamente en este momento, cerrar filas con el gobierno de México. Esto no es por López Obrador. Esto es la defensa de la soberanía nacional, la defensa de la dignidad de los pueblos de América Latina, porque, insisto, esta persecución ya la hemos visto. Fue Venezuela, fue Cuba y nadie alzó la voz, porque era Venezuela y era Cuba. Vinieron ya por los ecuatorianos, por los bolivianos, fue Evo Morales, fue Rafael Correa, Dilma Rousseff, Lula da Silva, etcétera, etcétera. Entonces, en cualquier momento, pues, puede ser la 4T. Muchísimas gracias, Lina, por tu tiempo. Lina, ¿y dónde te podemos encontrar en las redes para que te puedan seguir? Pues, me encuentro en todos lados, como Alina Duarte, a veces guión bajo a final, o a veces al inicio, pero también les pedimos que nos sigan en De Raíz Media, que es este proyecto que acabamos de lanzar. Tenemos varios el lunes, vamos a tener justo con algunos de los exiliados ecuatorianos en México, un programa a las 10 de la noche, y en breve, en la noche, lamentablemente lo grabamos ayer, un programa con Ingrid Urgeyes sobre América Latina, las derechas, cómo se ve ese panorama aquí en México, y también tenemos un programa los días jueves, que es en colaboración con Canal Red, quien recientemente entrevistó al presidente López Obrador, así que vayan y nos sigan en De Raíz Guión Bajo Media. Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias, gracias. Bueno, este, ¿hay una foto conmigo o con ella? Con las dos, con las dos, con las dos Alina, con las dos, Alina con las dos. Gracias, gracias, gracias. ¿Una foto contigo? Claro, ¿dónde? Aquí. ¿Aquí? Sí. Ahora conmigo, güerita. Claro que sí, gracias, gracias, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Ahorita, siempre la veo en las redes sociales. Gracias. No. No quiere. Ya salió, ya. Bueno, ya seguimos. Bueno, yo la he seguido desde que la conocí en las redes sociales a cómo trabaja, que ha sido muy bueno, ha sido efectivo, ha sido muy bueno para nosotros, que no tenemos, o no teníamos voz. Cuando el presidente dice benditas redes sociales, pues ahora nos damos cuenta la magnitud de nuestro poder. Y te felicito, güerita, porque siempre que has estado en los eventos muy importantes, te veo. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Eugenio Flores Martínez. Eugenio. Yo vengo de Catepec, del estado de México. ¡Arriba, Catepec! Contalos de Catepec. Aquí está. Yo los vengo representando. Sí. Y bueno, yo tengo ya un camino, también un recorrido y sé perfectamente de qué se trata todo esto. Yo empecé en la política desde los 12 años de edad. ¡Wow! Y tarde me envió para allá. Y este, bueno, hoy tengo 74 años y no a Río Banderas. ¡Wow! Vine a esto inmediatamente que me di cuenta de la convocatoria. Güerita, me dio mucho venerte a encontrar aquí. Gracias, que Dios lo bendiga. Gracias, gracias. Estoy a pendiente. Gracias. Bueno, amigos, sigamos compartiendo la transmisión porque esto todavía no se acaba hasta que se acaba. Vamos aquí a entrevistar a este señor que teníamos ganas de entrevistarlo. Déjenme que no se me vaya a caer. ¿Me podría dar una entrevista? Sí, claro. Sí, mire, estamos aquí. Estamos aquí en el canal de Elite V Oficial. Elite V Oficial en YouTube. Ahorita le doy la tarjetita. Tenemos 17 mil personas casi viéndonos aquí en vivo. Se los agradecemos mucho, amigos. Lo veo que viene con la bandera, que viene con el orgullo aquí de ser mexicano, viene a manifestarse así libremente, pacíficamente. ¿Qué significa para usted estar el día de hoy aquí? porque jamás había sucedido esto, que invadieran a una embajada de México en cualquier país del mundo. Así es, es un acto inédito, totalmente inadmisible y es una afrenta contra la nación, no es una afrenta contra el gobierno, es una afrenta contra el pueblo de México, es una violación flagrante del derecho internacional y por eso estamos aquí, más allá de las diferencias políticas que tenemos entre quienes estamos aquí presentes porque hay una variedad de manifestantes pero estamos defendiendo a México, lo que vimos ayer nos toca a todos, a todos los mexicanos, incluso aquellos que hoy por su ignorancia lo aplauden, a ellos también los están tocando porque fue una violación de territorio nacional y no podemos tolerarlo. Exactamente, hay, incluso fíjese, hay personas de diversos partidos, estamos ahorita en un momento crucial para México, campañas, ¿verdad? Pero muchos se han unido a esta manifestación también en redes sociales para defender la soberanía de México y obviamente pues el pueblo ecuatoriano pues no tiene la culpa, ¿no? No tiene la culpa. ¿Qué mensaje al pueblo ecuatoriano que vive allá en Ecuador y obviamente que vive en México porque se lanzaron algunas situaciones en redes sociales para que hubiera violencia, pero obviamente pues no llamamos a la violencia. Por supuesto, la violencia pues la invocan además cobardes que solo se quedan en las redes, esos que invocan a la violencia no están aquí hoy, ¿no? Y además es muy claro, se lo decimos a todos nuestros hermanos ecuatorianos, la ruptura de relaciones que anunció el gobierno mexicano y que aplaudimos, ahí sí lo apoyamos y nos parece correcta, pero no deben tenerse una ruptura con el pueblo, los pueblos somos uno, los pueblos somos el mismo pueblo de todo el continente y de todo el mundo y así como estamos hoy rechazando esa violencia del gobierno ecuatoriano, también les queremos manifestar nuestra solidaridad al pueblo ecuatoriano porque están sufriendo también de un régimen autoritario, de un régimen entreguista y que no vela por sus intereses, estamos con ellos, estamos con ustedes y no hay ninguna ruptura entre pueblos, los pueblos somos uno y eso no va a cambiar por la ruptura de relaciones entre gobiernos, arriba es una cosa, abajo los pueblos somos otra. ¿Cuál es su nombre? Armando Soto. Muchísimas gracias Armando, aquí tiene la tarjetita de la entrevista para que la vea en el canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias. Bueno amigos, se está cantando el himno de México, el himno de México. Qué belleza. Escuchemos. Un soldado y cada hijo de Dios, un soldado y cada hijo de Dios. Un soldado y cada hijo de Dios. al sonoro rugir del cañón. Y depende de su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡México! México, 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 méxico. ¡México, méxico, méxico! México es soberano. Y no recibimos humillaciones de ninguno. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Fuera Biden! 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 Es importante su comentario que hizo, señora. Dice que Biden está detrás de esto. Coméntenos un poquito más, por favor. Sabemos que ningún país latinoamericano tiene fuerza ni es capaz de ir en contra de México si no hay detrás de fondo gran poder del capitalismo de Biden. Biden está detrás de esto. Es obvio. Quiere subir su popularidad ante las elecciones. ¿Y de qué manera? Golpeando a Latinoamérica. Esa es opinión de varios. Que Biden está detrás de esto. Es importante su comentario, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que no es la primera vez que pasa en los países latinoamericanos. También en Bolivia, en Perú pasó esta situación. En el mismo Argentina, o sea, si no hubiese apoyado al 100% a Millet, no habría llegado el nefasto Millet. O sea, es obvio que el poder del gobierno de Biden está detrás de esta humillación. Pero México es más que eso. Somos muy unidos y ahí vamos a estar. ¿Su nombre? Guadalupe. 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 Dígalo sin pena, Guadalupe. Guadalupe. Exacto. Gracias, Guadalupe. Gracias, Guadalupe. Que sepan, que sepan siempre, el Deep State de los Estados Unidos, esa gente que está, detrás, exactamente, esa gente que está detrás de los gobiernos que manipulan precisamente también a presidentes como Joe Biden, que nosotros con México jamás, jamás van a poder. ¿Qué se les ha perdido aquí? ¿Qué se les ha perdido aquí a los Estados Unidos y a países grandes? ¿Cómo no? Los recursos naturales de todos los países, el litio, el petróleo principalmente, los recursos naturales, todo aquel país, todo aquel país que se considera una potencia petrolera es un país terrorista, es un país que en donde no hay garantías, no hay garantías individuales, no hay derecho, no hay estado de derecho para los Estados Unidos y por tanto buscan a sus peleles, como ahorita Daniel Novoa, quien está confundiendo sus haciendas bananeras, porque es un junior, está confundiendo sus haciendas bananeras con su país, con ese gran país y como lo han dicho enérgicamente los demás compañeros, el conflicto, el problema no es con el pueblo ecuatoriano, al contrario, nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Pues hay diferentes manifestaciones, amigos, aquí a las afueras de la Embajada de Ecuador en México. La que acabamos de ver es que han escrito esto aquí en pleno suelo. Vamos a ver qué es lo que dice. Corrupto, Novoa, a la M, Lawfare, dice, con México jamás se meten. Viva México, viva México. Eso es lo que han rayado aquí en estos momentos. Estamos en vivo, amigos, los invitamos a que sigan compartiendo la transmisión. Gracias por encontrarse aquí en el canal de Elite V Oficial. Si no están suscritos, los invitamos para que se suscriban. Vamos a hacer un paneíto para que ustedes puedan verlo, amigos. Quiero salir de aquí un poquito del área para mostrarles un poco cómo es que se está viviendo esta manifestación completamente pacífica. Vamos a empezar por este ladito. Disculpe, ¿sabe cómo se llama esta calle? Tenison, ¿no? Tenison, ¿con T? Sí, con T. Gracias, gracias oficial. Es la calle Tenison. La calle Tenison. Voy a empezar un poco más acá, amigos, porque es importante que ustedes vean que en esta calle, creo, ya está cerrada. Es una calle que está cerrada. Los invito, por favor, para que sigan compartiendo. Vamos a empezar desde acá, amigos, porque esta calle, nosotros que llegamos a más o menos a la una de la tarde, por ahí, esta calle había todavía circulación de vehículos, circulación de vehículos. Y por esta manifestación se cerró la calle. Entonces, vamos a empezar acá para que ustedes vean que esta calle, obviamente, por protección, por seguridad a la gente, se cerró a el paso vehicular. Vamos a mostrarles ustedes cómo se está protegiendo esta manifestación. Se le está dando la libre expresión a los manifestantes. Miren, es la calle Alfred, Alfred Tenison. Se llama Alfred Tenison y Homero. Aquí es donde estamos. Está un vehículo de tránsito. Han cerrado esta calle donde han puesto unos, ¿cómo se llamarán? Esas, unas tiras de precaución, de seguridad. Vemos que no hay paso vehicular. Sí, vamos a empezar por este paneo, amigos. Yo los sigo invitando para que sigan quedando en la transmisión. Para que vean, este, hay aquí policías, vehículos de policías. En estos momentos vamos a acercarnos hacia la manifestación. También ustedes, para que puedan ver, estamos aquí en el área, obviamente, de Polanco. Es un área fifí. Miren nada más las casononas. Y obviamente no pueden faltar las bebidas. Miren. Y vamos a acercarnos acá de este lado para que ustedes vean que hay policías, pero no hay absolutamente nada que esté caucionando ninguna manifestación violenta. Aquí están los policías, pero está todo tranquilo. Es una manifestación pacífica. Hasta ahorita no se ha reportado absolutamente ningún tipo de violencia, como ustedes lo pueden ver. Por eso quiero hacerles este paneo, ¿no? Incluso se le ve la tranquilidad a los policías. Donde, pues, saben que es una manifestación pacífica. Aún así, obviamente, se está resguardando con unas vallas. Oh, oh. Espérenme. Aventaron algo. Aventaron algo. ¿Quién aventó? ¿Quién aventó? Aventaron una botella, algo así. Hablando de que es pacífico y avientan una botella. Es completamente pacífico, pero ahorita alguien aventó una botella hacia el lado de los policías. Aquí es donde les digo, amigos. Esta es, miren, incluso ahí dice Embajada de la República de Ecuador. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí está. Estas son las vallas que hay. Y de aquel lado están los policías. Se está empezando a sentir un poquito de tensión, amigos. Un poquito de tensión porque hay una persona que vino a alterar el orden pacífico de la manifestación. Se siente un poquito de tensión. Pero miren, así se están cantando, así están las personas, los policías, perdón, a aquel lado de la embajada protegiéndola. Y obviamente no queremos aquí violencia. Y en elito nacional, mexicanos, al grito de guerra, el acero apuesta de brindón. Y reviemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y reviemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Tu signo patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino. En el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Más se os haré un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. Y en su patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos, al grito de guerra, el acero apuesta de brindón. Y reviemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y reviemble en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva México Libra! ¡Viva! ¡Viva el de Carabobos Obrador! ¡Viva México! ¡Viva la juventud consciente! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Anda y no llores! ¡Porque cantando se alegran Cielito lindos los corazones! ¡Venga gente! ¡Salgan a protestar! ¡No tengan miedo! ¡Salgan familias, niños, jóvenes, mujeres, adultas! ¡Y hombres también! ¡Es el lugar que tiene cielito lindos Junto a la boca ¡No se logres a nadie! ¡Cielito lindos los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando se alegran Cielito lindos los corazones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Porque cantando se alegran Cielito lindos los corazones! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México sin la ultraderecha! ¡Viva México sin la derecha! ¡México libre! Ellos ya nos fregaron más de 100 años, ahora somos libres y vamos a seguir libres sin la derecha. ¡Vamos! ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, ¿cómo te sientes el día de hoy? Ya te vimos que estás con el corazón bien puesto. Apoyando México, apoyando la soberanía. ¿Cómo sientes el ambiente? Muy bonito, mucha hermandad, como debemos de ser los mexicanos. Y debemos defender a nuestra patria, porque no tenemos otra más que esta patria buena, bonita, una tierra hermosa, trabajadora, que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados. Muchas gracias por tus palabras. Recordamos desde aquel día que te conocimos. Gracias, Eli. Yo también, pues, imagínate cuántos años tenemos de conocernos. Cada que me ves, te saludo, nos entrevistamos. Yo sé que eres una mujer muy trabajadora, que te andas rifando en todos lados, en Las Vegas, en Los Ángeles, en Colombia, en Guatemala, comiendo tus popuzas con este Víctor. Yo te sigo, tu canal, a todos los youtubers. Yo ya sabía, pero he aprendido mucho con ustedes, porque ustedes nos enseñan cachitos de donde van. Y nos dicen la verdad. Y la prensa comercial no dice nada. Ellos nada más quieren dinero y mienten. Y creen que todavía nosotros nos estamos chupando el dedo. Entonces, eso ya no... Eso ya se acabó. Sí, ya se acabó. Pues, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Gracias. Ya sabes que nos queremos, te quiero mucho. Y estamos bien contentos de estar aquí con todo nuestro pueblo. Este pueblo es todo México. A lo mejor muchos no pudieron venir, pero en corazón y en alma están con nosotros aquí. Porque nosotros venimos a representar a más de 120 millones de mexicanos. Bueno, quitamos a los 20 millones de la derecha que son un resto, pero no la van a hacer. Ya están perdidos, están vencidos. El Pueblo Unido nunca nos van a ganar. Gracias, gracias. Ahí estuvo, amigos. No mando el mensaje, pues mira. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien. A ver, por aquí vi algo que me llamó la atención. Los letreros. A ver, suban los dos. Vamos a ver qué es lo que dicen. Dice, a México se le respeta libertad inmediata a Jorge Glass, Daniel Novoa Jr. Inneto, criminal y corrupto. ¿Cuál es el mensaje el día de hoy para los mexicanos? Pues el mensaje del día de hoy creo que debe ser de unidad y de dignidad, ¿no? Los mexicanos debemos estar conscientes, como dicen, de que tenemos un ataque interno y un ataque externo. Y ante eso solo queda la digna rabia que nos acaba de ocasionar este evento tan inaudito que hizo el presidente Novoa. Que como bien lo está expresando acá, se ve que es un oligarca que vive solamente en su burrojita del poder. que es capaz de violentar tradiciones de asilo político, romper las leyes internacionales sin medir ni así las consecuencias. Es una vergüenza internacional, una vergüenza para el pueblo ecuatoriano y una afrenta para el pueblo mexicano. ¿Su nombre? Maribel Santibaños. Muchas gracias, Maribel. Gracias. Gracias. Ok, pues muchas gracias. Gracias a todos. ¿Alguien que...? Sí, ok, gracias. ¿Quiere hablar o...? Está bien, sí. A ver, viene aquí con su playera de amlito y... Hola. Obradorista de corazón. Espera, déjame. Ajá. Sí, sí, obradorista de corazón, mira. Es un honor marchar con obrador. Híjese, esa marcha, ¿quién la puede olvidar, no? No, no, no. Cada que hay una marcha, mandamos a hacer una playera nueva. Ándele, y hoy está manifestando. Pues nos manifestamos aquí porque no estamos de acuerdo con que hayan pisado tierra mexicana, así nada más porque el señor se le ocurrió, cree que puede hacerlo y, pues no, no puede hacerlo, es un llamado a todos los mexicanos para que se unan y no permitamos que ningún mamarracho, hijo de borracho, pise territorio nacional. Eso es muy importante. Sí. ¿Su nombre? Víctor, Víctor Castillo. Gracias, Víctor, por sus palabras. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Sí, claro que sí. Espérame. Gracias, Víctor. Actívame, mira que me activo. Actívame ya para acabar. Actívame para acabar. Ok, muchas gracias. Ok, gracias, gracias. Que me actives porque ya para acabar, actívame. ¿Llevo una hora? Todavía media hora. Dice, dice... Ahorita que ponga la cara de enfrente. No te quieres quitar el... Ah, ¿sí? No tengo que ir. Ok, gracias, gracias, gracias. Ok, aquí tenemos a un joven que quiere participar el día de hoy. Tú, como joven, ¿cuál sería tu mensaje para las juventudes mexicanas? Especialmente, pues, aquellos que a lo mejor no están muy interesados en la política. Gracias. Pues, es muy importante que nos... ¿Cuál es tu nombre primero? Mi nombre es Omar de los Reyes, orgullosamente del Estado de Chiapas. Eso. Yo creo que es muy importante que los jóvenes nos empecemos a relacionar más con estos temas, porque somos uno de los grupos que menos participan en lo que es la esfera pública. Específicamente, hablando de este tema, tengo el gusto de saber que en mi facultad, que es la de Ciencias Políticas y Sociales, sí se tiene un posicionamiento respecto a lo que está pasando en Ecuador, en esta acción que violó totalmente los derechos internacionales, tratados internacionales, que México y Ecuador tienen firmados, invadiendo territorio que técnicamente es territorio soberano mexicano. Esto no se tuvo que hacer bajo ninguna circunstancia. Es algo que es totalmente reprobable, algo que no tenía que hacerse, pero que claramente habla de la postura política que tiene el actual gobierno de Ecuador. Es indignante, es realmente una tristeza que un país hermano, la administración muy reprobable de un país hermano, lleva a cabo esta clase de actividades. Y me da gusto, me da gusto que estemos aquí protestando en contra de esta acción, que realmente atentó contra nuestros derechos. Y firmemente creo que antes de temas partidistas, de partidos políticos, somos orgullosamente mexicanos. Y cuando haya un atentado contra nuestra soberanía, contra nuestra identidad, contra nuestra mexicanidad, sí tenemos que unirnos, sí tenemos que unirnos y también siempre, siempre levantar la voz. Y más como los jóvenes, tenemos que siempre levantar la voz. Muchas gracias. Es muy importante que los jóvenes levanten la voz. Veo que aquí hay más jóvenes, son tus compañeros de estudio. Sí, los tres somos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muy orgullosamente. Y curiosamente los tres somos del sur del país. ¿En serio? ¡Qué padre! Yo soy de Oaxaca de Juárez, mi compañero es de Guerrero. O Acapulco, Guerrero. O Acapulco, Guerrero, Oaxaca de Juárez y Chiapas. Sí, Tuxla Gutiérrez. Tuxla Gutiérrez. Yo voy a hablar de Tuxleco. Presente. A ver, pónganse un poquito más cerca para que salgan los tres, porque es muy... déjame cambiar la cámara. Ahora, aquí para que se vean, estamos... hay ya casi 13 mil personas en vivo que están viéndolos. Y creo que es muy importante la opinión de los jóvenes y que estén atentos, ¿no? Como tú dices, aparte de partidos políticos y todo eso, es defender la soberanía de México. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo tengo una opinión porque durante todo este evento se ha hablado mucho, por ejemplo, del gobierno de López Obrador, pero esto no es algo de una cuestión política nada más. Es una cuestión nacional, de derechos nacionales, de respeto a la soberanía, porque al invadirnos nuestra embajada en Ecuador, están interfiriendo en todo el derecho y el respeto que nos tienen a nosotros como mexicanos que demostraron que es nulo. Es muy importante, especialmente, pues, ustedes que son jóvenes, que estudian, pues, han sabido que, pues, México muchas de las veces en años pasados, pues, no ha defendido mucho su soberanía, ¿no? ¿Cómo ves todo al respecto? Yo coincido en que, y esto es lo que me encanta de México, que a pesar de las diferencias políticas, cuando una situación afecta al país como tal, nos unimos como mexicanos y las diferencias políticas las dejamos a un lado. En cuestión de defender la dignidad y la soberanía, México es uno solo. Y esto creo que se nota en redes sociales, en Twitter, en Instagram, creo que todos los mexicanos condenamos este acto, esta invasión, porque no fue un asalto, fue una invasión. Fue una invasión. Exactamente, una invasión terrible, ¿no? Y realmente nos sentimos muy indignados. Hay muchos mexicanos en el exterior también que están manifestándose, por ejemplo, en Nueva York, en Los Ángeles, que están manifestándose. Ustedes, como jóvenes, ¿qué le dicen a aquel mexicano que vive fuera de México, pero que aún siente ese corazón acá en México? Pues esta siempre va a ser casa de todos los mexicanos. Por diversas circunstancias históricas, estas personas, estos hermanos tuvieron que dejar nuestra nación. Pero siempre vamos a tener esto que nos une, siempre, la mexicanidad. Y siempre la vamos a defender ante todo. Afortunadamente, la acción que tomó el gobierno en este caso, la aprobamos. La aprobamos porque fue un posicionamiento fuerte, un posicionamiento necesario, un posicionamiento que defendió nuestra soberanía y que reprobó totalmente el trato que se le dio a nuestro embajador. Se le trató como un criminal. Se llegaron a la embajada de forma totalmente extrajudicial, violando derecho internacional y las mismas leyes del país de Ecuador. Creo que esto es reprobable. Y a los mexicanos que están en el exterior, quiero decirles que siempre vamos a tener esto que nos une. Siempre. Y cuando se trate de alguna invasión a nuestra soberanía, cuando se trate de alguna declaración que sea en contra de lo que somos nosotros, siempre nos vamos a unir, independientemente de cualquier circunstancia. Porque siempre lo que nos va a unir es eso, que somos mexicanos, que viva la dignidad y que viva México. ¡Que viva! ¡Qué padre! Pues miren, déjenles regalo una tarjetita para que la repartan, para que vean en el canal que estuvieron y que se lo compartan a sus compañeros. A su alrededor, los jóvenes como ustedes también piensan igual o hay personas a lo mejor que no les interesa. Puede que haya mucha disidencia, pero al final en estos temas siempre va a preponderar la seguridad nacional y el respeto por todos los mexicanos. Solamente quiero decir a los mexicanos que están en el extranjero que desde cualquier trinchera defendamos México. Defendamos la dignidad, la soberanía y la libertad de México. Desde cualquier trinchera, no importa si están en Nueva York, en Los Ángeles, donde sea. México es uno solo. Ok, ya para último, sus nombres. Omar de los Reyes. Isai Morales. Seile Ribrado. Ok, muchas gracias, gracias, gracias. Y viva la juventud, viva la juventud. Claro que sí. ¡Qué padre, amigos, que los jóvenes estén interesados en participar, como él lo dijo, no importa qué partido o en qué creas, creo que es muy importante que los mexicanos nos unamos el día de hoy en este acto tan importante de defender nuestra soberanía, de defender a México y de que estemos como un pueblo unido, ¿verdad que sí? Sí, está contenta de estar acá. Mucho. ¿Desde dónde viene? Azcapozalco. De Azcapozalco, venga, se más cerquita, miren, miren, amigos. De Panecas Chintololas, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Bueno, es muy importante el haber asistido a esta manifestación pacífica porque tenemos que demostrarle al mundo que México es un país soberano y que no nos gusta que nos humillen, porque a pesar de los gobiernos que han permitido humillaciones al país como Peña Nieto, que lo dejaban ahí como un pelele cuando los otros presidentes se iban y él quedaba como un meme, nosotros somos un país de personas que somos justamente honorables. México es un país de personas trabajadoras y que no merecemos humillaciones de un pueblo, no ni siquiera el pueblo ecuatoriano, de un gobierno que está a las órdenes de otros gobiernos como Estados Unidos. El Comando del Sur está inmiscuido en este tipo de situaciones y nosotros somos un país rico, soberano. Y es muy importante que nosotros como mexicanos asistamos a este tipo de... para demostrar que no somos un país que quiere guerra, sino que quiere respeto y paz. Paz y desarrollo para toda nuestra región. Porque América Latina es un área muy rica, que podemos ser muy prósperos y que no le quitamos nada a nadie con nosotros tener nuestra prosperidad, que nos dejen crecer. América Latina podría ser una potencia mundial si nos dejaran crecer como seres humanos. No queremos quitarle nada a nadie, pero no permitimos que nos vengan a quitar nada tampoco. Yo creo que lo que merecemos es el respeto que nosotros ofrecemos. Y como dice el presidente Obrador, que también menciona mucho a Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz entre los individuos como entre las naciones. Entonces queremos respeto como nosotros lo ofrecemos. Por eso aquí venimos de manera pacífica a mostrar nuestro enojo contra la humillación al gobierno de México y a México en sí mismo por haber entrado de esa forma a la embajada. A la embajada, sí. Muchos funcionarios que se sintieron o que fueron afectados físicamente, que físicamente fueron agredidos y fueron sometidos prácticamente, es algo muy doloroso y la verdad que no nos gustaría que eso le pasara a nadie. Mire, una imagen tan dolorosa y tan humillante como ver a una persona en cuclillas sometido por dos personas con la cabeza agredada, esa imagen es muy penosa para un mexicano. Eso en realidad es como si viéramos a México, es imaginarse a ver al presidente Obrador en esa posición. Imagínense, eso es lo que quieren ver, eso nunca lo van a ver. México no va a agachar la cabeza ante nadie porque nosotros somos un país y una nación que ha sabido luchar por su independencia y por su soberanía. Y los mexicanos somos personas que estamos dedicados a trabajar y a vivir en paz para desarrollarnos y para que seamos todos productivos, trabajadores, honrados, soberanos y nunca humillados. ¡Qué hermosas palabras! ¿Cómo te llamas? Marta Martínez García. Marta Martínez, qué bellas palabras, la verdad. ¿Les de la UNAM? No, es que... Les de la UNAM y que no todos estamos derechizados. ¡Ah! Eso es bueno. Así un poquito más para acá. Eso es bueno, eso es bueno saberlo, ¿no? Porque sabemos que la UNAM sí se ha derechizado un poquito, pero es como que sus directivos y el pueblo, la gente, ¿no? Claro. Sí, igual los profesores. Hay profesores que mandan a sus alumnos. Yo tengo una hija que su profesor los manda a ver películas de los ochentas para que vean, para que reconozcan su historia, porque desafortunadamente estamos invadidos también de un mundo de nubes en donde tanta información hace que los jóvenes no puedan seleccionar la información a que nos dé la riqueza cultural que es nuestro país y también que venimos de una historia, de una historia donde fue la primera revolución en el siglo XX, donde antes que la Revolución Rusa comenzó la Revolución Mexicana, que dio beneficios a este país, que crecimos durante muchos años y que si nos dejaran seríamos una potencia mundial. Yo creo que México, con toda la riqueza económica, cultural que tiene, con todos sus recursos, la biodiversidad que tiene México, es un país gigante. Y eso es lo que muchos países tienen miedo de que México pueda llegar a lograr los niveles que México se merece. nunca por encima de nadie, pero tampoco, nunca por debajo de ellos. Bellas, la foto, por favor, yo quiero una foto con ellas. Tómenme la foto. Pues tomémonos la foto, por favor, porque nosotros somos antiguas, de las que no tenemos todavía experiencia en las redes sociales. ¿Cómo estás? ¿Me tomas una foto? ¿Ahorita te puedo entrevistar? No, gracias, gracias. Y usted es maestra de la UNAM. Sí, académica. Académica. Es doctora. Soy doctora. Wow, ¿no va a pasar tu número? Tenemos que convocar al pueblo de México ya, salir, que la oposición vea que estamos unidos. Y ya nos dejan, exacto, yo digo que al Zócalo, yo creo que vamos a necesitar muchos youtuberos que conmorten. Amigos, ¿quién de ustedes que está aquí en el chat, quién levanta la mano para que hagamos una convocación al Zócalo? En defensa de nuestra soberanía. En defensa de nuestra soberanía y un mensaje que tenemos que enviar a Estados Unidos principalmente y a la oposición, que México está unido y que no nos van a volver a robar ni a manipular con sus mentiras. Ni a humillar, porque con eso de que dicen que nuestro voto vale menos, porque somos morenos, no tenemos educación. Claro que sí, aquí hay una persona profesional, yo también, yo trabajo, pero yo apoyo al presidente desde que llegó al poder. Es lo que yo esperaba toda la vida, ¿por qué no lo voy a apoyar? Yo salgo una vez a la semana a apoyar a México. Y hoy tenemos que salir, ahora sí que masivamente sin que él nos convoque. Sea el pueblo el que convoque al pueblo. Eso es maravilloso lo que te acabas de decir. Sí, porque el día de hoy, por ejemplo, a pesar de... Eli tiene muchas seguidores, así que yo ahora sí que le voy a pedir que relacionadamente que convoque. A ver, convocamos, ¿tú eres el pueblo también? Sí, hay que convocar al pueblo, a que salgan, hay que poner una fecha para que salga el pueblo, convocando al pueblo, apoyando y defendiendo a México. Eso sí, es importante. Pacífico. Pacífico y ahora sí que sin partidos políticos, nada de que vestidos de rosita, vestidos de blanco y no sé qué. Es el pueblo defendiendo a México, el pueblo defendiendo. Sí, y ahí no, o sea, todos juntos, todo el pueblo. Mire, a los que no vengan en la Ciudad de México, en su estado, en su municipio, si pueden, ¿verdad? Si hay las condiciones de hacer esa manifestación, pero tenemos que hacerlo aquí en el Zócalo, que hay total libertad. Y enviar un mensaje a la oposición, que estamos unidos, estamos unidos, no que estamos decepcionados del presidente. Claro que no, él nos dio las armas para defender hoy más que nunca a México. Bien, ya está todo dicho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a seguir diciendo duro, 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 duro. Envíame un correo electrónico con tu teléfono, ¿sí? Con tu número. Sí, sí. Ahí está mi correo electrónico. Muy bien, yo te mando. ¿Sí? Ok. Muchas gracias, hasta luego, mucho gusto. Gracias. Y ella me está hablando a mí. No te vas a ir. ¿Cómo? Mírenla. Yo la hice famosa y ahora ya no me quiero dar entrevista a la señorita. Realmente fue mi primer nombre. Alicia, para los que no la conocen, amigos. Entonces, a ver, platícales cómo nos conocemos. Ah, pues yo casualmente iba a comer con mi nieto, como siempre, mi marido. Pasé por Avenida Juárez y que veo a los frenan ofendiendo al presidente. Y me di una indignación, indignación total. Que hoy me da risa de cómo me puse ese día. Yo la grabé, yo la grabé, amigos, porque... Veniendo a los policías, que muertos de hambre y no sé. Digo, ¿qué clase es eso? ¿No? ¿Qué clase es eso? Y a partir de ese día, yo estaba en el Zócalo. A partir de que Frena llegó, yo estaba en el Zócalo una vez a la semana, dos veces a la semana, con mi lona saliendo a apoyar al presidente. En contra de la Suprema, en contra de... Completamente natural, completamente pueblo. A mí nadie vaga, nadie, nadie, nadie. Desde mi sueldo y trato de invitar y despertar ese amor a México. De verdad, nada más vean los sucesos. Ya está una muerte y lo vemos tan natural. Una muerte de una joven que quería cambiar a su pueblo, Zelaya. Y que no nos mueva eso y no nos conmueva que tenemos que salir a llenar ese Zócalo. Yo los invito, que hay que salir. Ahora sí, ¿eh? Es sí o sí. Porque ya esta oposición está con todo, con todo. Nada más hagan un análisis de 40, narcopresidente, como 40, no sé cuál va. Yo ya va como en el 31. Sí. Y son millones de dólares que están invirtiendo en eso. Yo como siempre les dije a los de Frena, bueno, todo lo que invierten aquí, ¿por qué no lo invierten en los niños de la calle? ¿En ayudar? Porque el cambio de México es de todos, de todos, de todos los mexicanos. Y más que nada me dio mucho gusto que llegaron jóvenes, jóvenes, muy conscientes de su país. Mucho joven, mucho joven. Mucho joven. De eso me siento orgullosa, que de verdad el presidente ya hizo su semillita, ¿eh? Cambiar a los jóvenes, sí. Entonces yo repito y repito, como lo tenemos que llenar el Zócalo y enviarle pacíficamente un mensaje a la oposición. El pueblo está unido y somos millones. Siempre digo en redes, somos millones, somos millones, pero pues ahora hay que salir a la calle. Pero somos millones de verdad, ¿eh? No crean que esos famosos bots de Xochibots, que se la pasan ahí, no, nosotros somos de carne y hueso. Estamos viendo que son capaces de todo y todavía nos faltan dos meses, dos meses de esa campaña sucia. ¿Qué más se pueden hacer? Ya mataron a una candidata. No, no, no. Tenemos que cuidar a Claudia donde quiera que vaya. Ay, sí, por favor. Todos, todos, donde quiera que vean a la doctora Claudia Sheinbaum. Ojos, ojos. Y ustedes también aquí en la Ciudad de México, donde estén hay que estar alerta, alerta de cualquier anomalía que vean en el metro, no sé, en donde sea, hay que estar alerta con su teléfono. Porque esta posesión, ¿qué dice tu cartelón? Mi cartelón dice, a ver si lo alcanzan a ver, amigos, espérenme. Ok, dice, México se le respeta, hijos de su maíz, fuera de mi país. ¿Quién te crees, imbécil? Ay, no, ya no ves, Burana. ¿Imbécil qué? No, era enojada. Rata, hija de la madre. No, hijo, ya lo... Rata inmunda. Ya lo demás no lo podemos decir, amigos. Es que lo escribió cuando estaba muy enojada. Muy enojada de ver cómo los soldados dañaron a un diplomático. Eso sí. No, y es que... No, yo cuando... Miren, amigos, yo les voy a decir algo. Cuando yo escuché... Hace un poquito más para allá. Cuando yo escuché el video de Jorge... Creo que se llama Jorge o José... El señor, ahorita se los averiguó. Por favor, si no, escríbanlo. Cuando yo escuché su video, casi al borde del llanto, el señor, porque no pudo hacer nada. Ahora se sintió imposibilitado. A mí se me salieron las lágrimas. Se me salieron las lágrimas y yo quise estar ahí para ayudar. Indignación, indignación ver lo que le hicieron. En fin, al cabo, el suelo mexicano es como si alguien entra a tu casa a hacer daño así. No, no debemos de permitir. Ojalá que esto se pueda resolver. Roberto Canseco. Sí, como estas cosas van a pasar más, pues digo, alerta, mexicanos. Hay que salir, que vean que somos millones, hay que llenar ese zócalo. Ahora sí, alerta. Alerta, alerta. El pueblo tiene que salvar al pueblo. Exactamente. El pueblo tiene que salvar al pueblo. Exacto. No sé, aquí ponganse, yo creo que él iba a volver a hacer. Den fecha, den fecha, amigos, para la fecha. Recordando a todos, a todos. En redes. Vamos movilizándolo. Vamos a movilizarnos. Aquí somos millones. Un día, una tarde que le dedicamos a México. Envié un mensaje a la oposición que estamos unidos, ¿eh? Y por más guerra sucia que hagan, estamos unidos. Exactamente. No van a poder con nosotros, ni fraude ni nada. No esperemos, aquí ya no se hagan fraude, porque decir, pues, ¿qué hacemos? Porque si estamos un mes, no, mejor antes, antes, hay que salir, antes, ¿no? Antes, sí. Muchas gracias, Alicia. Sí, pues, ¿sabes que ya te tienes que ir un abrazote? Gusto en verte, ¿eh? Sí, te inscribo, Alicia. No es en serio eso de llenar aquí el zócalo. Sí. Es en serio. Va. Es en serio esto. Va. ¿No? ¿Alguien está saliendo a la embajada? Sí. Está saliendo. Sin cámara, sin cámara foto, sin cámara foto, sin cámara foto. Breciosa. Te sigo yo, ahorita mi esposa también. ¿Ah, sí? Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. ¡Oh! Te veo bien ocupada, que andas súper movida para variar, para no perder la costumbre. De un lado a otro, ¿no? De un lado a otro. Pues ya nos vamos. Ya dime tus últimas palabras. Ah, mis últimas palabras. Ya para ir terminando. Digo, de ahorita de la tarde. Ay, caray, ¿por qué? ¿Por qué? No, pues mira, lo que quiero decir así rápidamente, Eli, gracias por tu espacio, pues mira, pues ya prácticamente concluyó la protesta. Sí. Debemos de tomar en cuenta que esta protesta no tiene ni 24 horas que se convocó. Esto se convocó el día de ayer aproximadamente como a las 9, 10 de la noche, tú lo sabes perfectamente. Y yo en lo personal puedo decirte que fue un éxito porque aún así llegó gente. No los que hubiéramos querido o los que esperábamos, pero también suma el hecho de que la Secretaría de Gobernación y el presidente anunciaron precisamente para evitar que se generara un acto violento, porque debemos de considerar que una bajeza no la podemos contestar o responder con otra bajeza. Entonces, finalmente los que estuvimos aquí, como tú, como los demás medios, los youtubers y todos los ciudadanos que vinieron aquí, pues lo hicieron de una forma completamente pacífica. Todo fue completamente pacífico. Tú lo viste, ¿no? Hubo muchas consignas, hubo participación ciudadana donde se le dio la voz, se le prestó el megáfono a todos los que quisieran expresarse con lo que está sucediendo ahorita. Entonces, pues esto es muy bueno. Mira, tan así que ahorita ya se está yendo la policía. Entonces, obvio, las vallas se van a quedar y van a dejar a algunos cuantos policías resguardando la sede diplomática, ¿no? Pero, pues de ahí en fuera todo estuvo muy tranquilo. Ahora, con lo sucedido, pues sí, definitivamente lo que vimos que sucedió el día de ayer, pues ni en los años de la Guerra Fría. Ni de Pinochet. Ni de Pinochet. Por ejemplo, yo, bueno, en aquel entonces, cuando el embajador Martínez Corbalá abrió la Embajada de Chile para recibir a chilenos e inclusive a los familiares de Salvador Allende, el gobierno, bueno, más que nada los golpistas no hicieron ese asedio en contra de la Embajada de México en Chile, ¿no? Ahora, tomando en cuenta quiénes eran los que estaban gobernando en México en aquel entonces, estamos hablando de los presidentes más represores con los mexicanos, le abrieron las puertas a los chilenos, ¿no? Tan así que dentro de los mismos gobiernos del PRI, pues también se le abrió el país, se recibieron chilenos, argentinos, uruguayos, judíos, españoles. O sea, que han llegado de todo tipo, ¿no? Entonces, no, no, no. Y que haya sucedido esto ayer, pues ya había querido suceder esta situación en Perú, ¿tú te acuerdas? Sí. No se concretó como tal, pero ya lo que fue ayer sí es una violación a los tratados de Gine... bueno, de Viena principalmente. Sí, Viena, ¿no? Sí, Viena. De Viena. Convención de Viena. La Convención de Viena. Y finalmente, pues, es un atentado en contra de la soberanía nacional, ¿no? Así es. Y vamos a ver qué es lo que sucede, pero pues definitivamente esto a mí no se me hace un evento aislado, no es casual. No. Están pasando muchas cosas que tienen que ver con la reconfiguración de los grupos de extrema derecha en distintas partes del mundo y América Latina es el ojo del huracán. ¿Sabes por qué? Porque México es gobernado por seis años, son sexenios, y en estos países de América Latina son cuatro años. Entonces, ahorita van a tratar de seguir atacando hasta lo más que puedan, porque terminan los seis años de Andrés Manuel y vienen los seis años de Claudia. Entonces, también hacer este tipo de golpeteo, no nada más dentro de México, ya llevarlo a un panorama internacional, es parte de la agenda de todos estos grupos, ¿no? Así es. Ahora, una cosa es, son las declaraciones del presidente con relación a la situación electoral en las elecciones pasadas, que hubo un asesinato. Eso es un tema, porque el presidente cuando toca este tema en la mañanera lo pone como ejemplo, debido a que aquí en México hace ocho días vimos el asesinato ruin y vil de una candidata de Morena ahí en Guanajuato. Entonces, aquí el presidente en la mañanera, para citar algunos ejemplos, habló del caso de Colosio y citó el caso y dijo lo que es. Quizás, quizás lo que los medios han callado y no han querido decir, y que muchos de nosotros sabemos cómo estuvo confabulado este asesinato en Ecuador, ¿no? De este candidato, ¿no? Precisamente para evitar que la candidata correísta llegara a la presidencia, ¿no? Y a la par de todo esto, el ex vicepresidente... Jorge Glass. Jorge Glass va a pedir asilo. Entonces, se sumaron dos cosas. Entonces, entre que ya habían declarado persona no grata a la embajadora, el ex vicepresidente va a pedir asilo, se le otorga el asilo, y esa fue la gota que derramó el vaso para que tomaran este tipo de acciones, que esto es sin precedentes, esto es inadmisible definitivamente. Así es. Pues bueno. Pues muchas gracias, Julio. Un abrazo. Un gusto. En verte. Y fíjate que una de las cosas es que han estado llamando a que, o hemos llamado, se están llamando a que haya una convocación en el Zócalo por esta situación. Porque, pues, si creen que es necesario que se haga sentir más fuerte el pueblo de México, ¿no? Mira, de eso sí no estoy enterado, pero no se me hace ajeno, es muy probable que pase, es muy probable que no sea la primera ni la única protesta que se haga al respecto. Entonces, yo creo que sí va a ser necesario y va a ser importante que se hagan otro tipo de manifestaciones pacíficas. Ojalá vaya más gente. Esta fue completamente pacífica. Sí, sí, completamente pacífica, ¿eh? Nada más un cuate que llegó ahí a pintarrajear y... Sí. Y aventaron... No pasó a más. Una botella. Una botella, sí. Y creo que casi, casi se le cayó, la aventó en sus pies y fue todo. Pero de ahí en fuera no hubo, o sea, vean cómo está. Sí. Es más, hasta los polis estaban echando raspados allá. No, es que yo los grabé, sí. Estaban echando raspados, de todos los sabores, ¿no? Sí. O sea, la verdad, la verdad estuvo muy bien. Sí, mira, ya está todo tranquilo. Ya la gente ya se fue, todos están muy tranquilos, vinieron muchos conocidos, así como ustedes, como tú, como Víctor, Radio Búfalo, y también de la gente que vino. Y muchos medios. Muchos medios, algunos activistas, algunos que ya conocemos, otros que no conocemos, pero estuvo bastante bien. Y bueno, pues ahora sí que, yo en lo personal, yo no podía dejar pasar el hecho de estar aquí. No, no, claro. Yo sí tenía ganas de venir. Yo también. Tan así que sí, tomé la palabra, no sé si me escuchaste. Sí, sí, escuché, sí. Dije, a ver, bueno, pues dame chance, ahí le dije a Lina, ¿se puede? Me dice, ahora le vas, adelante, ¿no? Y este, y tan así que mira, ya se está yendo la policía. Todo tranquilo, todo tranquilo. Todo fue tranquilo, ¿verdad? Nada, cero, perfecto. Dicen que, gracias, ahí dice la policía, tranquilice. Dice, tranquilísimo. Se pasaron de la raya, muy tranquilo. Pues sí, sí. Y mira, finalmente todas las manifestaciones de apoyo al gobierno mexicano, al presidente, al pueblo de México, por lo sucedido al día de ayer, pues ha sido de muchas naciones del mundo. Pero hay un sector de fachos, principalmente en Twitter. Que llamaban a la violencia. Principalmente en Twitter, que, híjole, estaban, pero, o sea, eso sí querían, ya estaban en... Sangre. Sí, 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 literal. Ya estaban con una retórica y con un asunto intervencionista y queriendo llevar las cosas a más. No, pues aquí llegó... Y desprestigiando al presidente también. Aquí llegó un señor diciendo que, este, que el presidente debería de declarar ya la guerra. No, 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 no. Es más, ni les va a suspender, muy probablemente ni les va a suspender los programas de ayuda que tiene para la repatriación de los migrantes que han llegado de distintas partes de América Latina. Nos vemos, nos vemos. Entre esos países, pues obvio está Ecuador. Hasta donde yo me quedé dijo que no iba a suspender eso. No sé si ahorita vamos a ver qué va a pasar, pero finalmente lo que suceda no es, no es por consecuencia de las acciones que tomaron, que tomó el gobierno, el actual gobierno de Ecuador. Así es. Pues sí. Pues gracias, Julio. No, pues bueno. Cuídate mucho. Otro abrazo. Sale. Mira, le voy a mandar un saludo de una vez a Robert Payares. ¡Ah, Robert Payares! Por si nos estás viendo. Por si nos estás viendo, Robert. Aquí estamos, ¿eh? Sale, bye, bye. Nos vemos. Sale. Cuídate, mira. Pues así es, amigos. Búscame a radio. Búfalo, ¿no? Ya para despedirnos los tres. Ya conchalón. Vamos para allá. Ya para despedirnos. Bueno. A ver, amigos. Entonces, así termina. Ahora sí que así termina la manifestación. En estos momentos, como ustedes pueden ver, ya se disipó una gran mayoría. La gente. Y ya, véngase ya para despedirnos. Vamos para despedirnos. Espérate. Aunque el oficial nos va a detener por estar para su cariño. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Aquí está Shalom, Shaddai, Mesa pa'l mundo. Ey, espérate. Víctor. Víctor, que por ahí anda también. ¿Dónde está? Anda tirando rostros, Víctor. ¿Dónde anda, Víctor? Ahí está. Víctor. ¡Víctor! Ah, sí, está con el granote. Ah, está con, con, está con Hans. Antes de que sea rápido, díselo. No, no, es que está para el último, para el mensaje. A ver, amigo. Ah, bueno. Pues decirles a todos ustedes de que... Que estoy mal, güey. ¿Cómo es la mente? Sí, diles, güey. No, mami, diles. Decirles a todos ustedes, amigos, que es importante que nos demos cuenta que nosotros siempre vamos a defender nuestra soberanía nacional, como lo dije hace rato en el discurso que me eché. Pues no se ve con qué eso, las enchiladas. Nosotros tenemos que defender nuestra soberanía. Pero es el pudo vezbo, Bufalito, el pudo vezbo. El pudo vezbo. El pudo vezbo. Dijo que el... El pedo, el pedo, dijo el pedo. El pedo, el pedo. Véngase para acá, para que quepamos los tres, los cuatro. Búfalo. Ah. Búfalo. Tengo que hacer así, para mí. Toma, güey, no me hagas un chaparro. No, déjala aquí, güey. Estoy cotorrendo, güey. Ya salió, güey. Es puro broma. A ver, ahí. Pura broma. Bueno, como lo dijo en su tiempo en 1960 Adolfo López Mateos, nunca vamos nosotros a entregarle nuestros recursos naturales a los extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna del general Azoro Cárdenas del Río. Y nosotros como mexicanos, nosotros como mexicanos, tenemos que saber que tenemos que defender a nuestra patria, a nuestro país. Se está viendo un poder muy grande, lo que desemboca todo este problema con Ecuador. Sin duda alguna es de que México se está imponiendo sobre bastantes países. Está viendo que México tiene muchos aliados, sin duda alguna. Que en América Latina México tiene aliados. Tres potencias del mundo tienen buenas relaciones con México. Estados Unidos tiene buenas relaciones con México. China también y Rusia también. Y no nada más eso, hay otros países como Alemania, países de Europa, que están teniendo buenas negociaciones con México. Entonces, la verdad, lo que se requiere en estos momentos, nada más es que los ciudadanos nos demos cuenta que en esta cuarta transformación lo más importante es el voto masivo a la coalición. Sigamos haciendo historia. De esta manera se apoya el plan C para que nosotros como mexicanos sigamos dándole apoyo a nuestro país. México va a tener un muy buen momento económico, un gran desarrollo industrial económico. Y es por eso que le agradecemos mucho a él y también que abre a través de su espacio para que todos podamos dar nuestro punto de vista. Y si nosotros estamos aquí, lo hicimos pacíficamente. No vamos a caer en provocaciones, como lo dijo Luisa María Alcalde y el presidente, sino todo lo contrario. Nosotros siempre vamos a estar aquí defendiendo lo que es la democracia y la soberanía política. Una de las reformas constitucionales del presidente de las 20 es defender nuestra soberanía nacional, nuestra soberanía energética y nuestra soberanía política. Artículo 41. ¿Cuál es el saludo de todo el plan C? ¿El plan C? ¿El plan C? Así. ¡Te vas con él! ¡El plan C, carnal! ¡El plan C! Bueno, plan C. Eso. Ahí está. Oye, ¿no sería mejor hablar de Benito Juárez? Claro. El respeto. Dilo, dilo, dilo. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y así vas a mantener tus dientes a salvo también. El poder y mana del pueblo. No, y también lo que dice... Se me fue el nombre. Es que... No me cambiaron los micrófonos. Victor Blanc. No. Cuando hablas... No, no sale corriendo. Tranquil. La doctrina estrada. Ah, bueno, pues José María Morelos y Pavón también dice que no puede haber gobierno rico con pueblo. Un minuto. Bueno, nada más, pues la doctrina estrada, la ley de no intervención ya para acabar. Esa es la doctrina Morel. La ley de no intervención. Nosotros no nos metemos con los demás países, no se mete con nosotros y así. Oye, muchos, muchos, este, derechosos estaban diciendo que eso le pasa al presidente por haber hecho ese comentario. ¿Puedo decir algo? Dilo. Es cierto que muchos derechos están hablando de eso. Yo la verdad quedé sorprendido en la madrugada cuando vi a un Loret de Mola diciendo algo que es muy cierto y que me es difícil decir que dijo algo bueno, de que ahorita el pedo no es que estés en contra del presidente o a favor. No es nada de eso. Aquí es defender la soberanía mexicana y todos somos mexicanos. Y el hijo de toda su refrutamadre que no quiera defender a su patria, que se vaya, que se vaya a donde quiera porque no está en México. De Pedro Ferriz no vas a estar hablando. De tu hermano. Él no estuvo a favor, el perro Ferriz. Sí, él sí estuvo tirándole. A muchos, muchos, muchos. Muchos, este, conservadores, sí, estuvieron a favor. Incluso yo les puedo decir que aquí había... ¿Esto lo que te va a encontrar? No, no, no. Yo incluso yo les podía decir que aquí hubo personas que, o sea, que apoyaban a Xochitl Galvez. Sí. Pero que estaban aquí, estábamos unidos todos. Que la apoyan. Hay que decirlo. Que la apoyan. Que la apoyan. Pero está aquí unido de la mala. Pero estamos unidos aquí, o sea, estamos unidos aquí defendiendo la soberanía. Miren, amigos, fue muy bonito porque aquí no vimos que, o tú apoyas a Obrador, tú apoyas a Claudia, tú apoyas a Xochitl, tú apoyas a Maynes, tú apoyas a Búfalo, tú apoyas... No, o sea, a Mickey Noticias. Entonces, ¿a poco también vas para Dipú? ¿Yo? No, bueno, sí, mira, acá tengo a mi representante de campaña. Ay, no, ya. Oye, aquí tenemos el que ataca a youtubers. Sí, 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 no, 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 no. Pero está bien, él... Él ataca a youtubers. Él para diputados, sí. Se interpretó mal el ataque a Mickey Noticias. Oye, entonces sí fue ataque, sí fue ataque. Se interpretó mal, como le dijo él y... Él dijo que fue ataque. Como le dijo él... Mira, la verdad es que él sí sirve para diputado. Él viene con la pobreza franciscana. Ya come, come. Como dijo él y en su... En el en vivo que le preguntaron... Mira, pone que ya está en retiro. ¿Con qué estructura va Mickey Noticias? Con ninguna. Necesito una estructura de un partido político porque hay... Que te valga dos quilos de reata, güey, un talón libre. Mira, él ya se retiró de la policía si quieres, este... Ah, ya nos podemos meter a... Bueno, mejor este... Mejor... Ya, no puedes ni hablar, eso es lo tanto de... Cuidado, tú vamos. No, 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 acá tengo agua. Acá tengo agua. No, es que aquí tengo agua. En el nombre de Jesús, créeme. Créeme, créeme. ¿Qué vas a decir? De acá a los hospitales, güey. No le hagas caso. Ve lo que dice. Está hecho con ajolotes. No, ¿qué tal? Está bien, ¿verdad? Ya tú te vas a abrir colito y vas a quedar en el charco. Otra, otra, otra para que se te quede bien. No, no, ya, mira, ya se me fue. No, no, la segunda te la baja. Ya se me fue. Es que está muy dulce. Está muy dulce. No, no tiene... Es pura miel. Con propóleo. Por eso. No, no, ya, ya estoy bien. Créeme la segunda y ya. Víctor, ¿me quieren aborrachar? No, es broma. ¿Me quieren aborrachar? Vente ya para despedirnos, Víctor. Ok, vámonos. Nos vemos. El intro ya duró como muy de ahora. Ya nos vemos, amigos. Entonces, mañana no se pierdan el especial del ITV Oficial, el especial de Víctor Roig y el de Radio Búfalo. Mañana todos en el debate festejando la chinga que le van a meter a Soto Galvez. Le van a dar duro, duro, duro. Bueno, bye. Gracias a todos. Su like. Ok, amigos, ¿les voy a dar un paneo? No se crean. Ya nos vamos, ¿ok? Dale el paneo, dale el paneo. No, ya nada más el último paneo es que ustedes vean que ya no hay, espérenme, que ya no hay policías. Incluso los mismos policías ya fueron. Ya se fueron. Estos son los youtubers que quedan, miren. Ya nada más, unas palabras tuyas, por favor. Pues primero que nada, pues es un placer que la gente, que la gente pues esté consciente que vengan a un momento pues crítico para nuestro país, que tenga un conflicto con bueno, más bien Ecuador generó un conflicto con México, generó un conflicto terrible, diplomático, que debe de tener consecuencias, violaron nuestra soberanía. Es como si nosotros hubiéramos entrado, ¿no? Y nosotros no lo hicimos porque no somos iguales. Entonces es muy interesante lo que hoy se vivió y que la gente se manifestó de manera pacífica. Yo sí lo veo. Entonces, ojalá, primero pedir respeto a nuestra soberanía y la liberación de Jorge Iglesias, porque tampoco podemos olvidar que es un preso político y que debemos exigir la libertad. Las dos cosas. Muchas gracias por tus palabras. Un abrazote. Un abrazote. Bueno, amigos, pues ahí estuvo. Miren, ya embajada, completamente sin policías. Ya hay, sí, ya no hay policías. Ya no hay policías. Ya nada más quiero que Hans nos diga adiós. Gracias a todos los que nos acompañaron. Saludos a Sebastián, Patricio. Saludos a Moisés Cortés, que está presente. Gracias a todos ustedes, amigos. Muchísimas gracias. Gracias a Moisés Cortés, a Ki Huerta, a Misón Riserdes, María Romero, a Yuli Morales, a Omar, a Venus Mansilla, que está presente, a Manuel, a Juana S., a Mendoza, a Angélica. Gracias a todos, amigos. Si les gustó la transmisión, por favor, déjenos un like, porque el día de mañana vamos a estar en el debate a las afueras. Así que los esperamos el día de mañana. Tú ya eres mi último, Hans. ¿Cómo estás? Mi querida Eli, pues un placer contigo. La verdad es que voy a tomar el micrófono. Gracias, mi querida Eli, por siempre... No, 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 tú eres la de las mil batallas. La verdad es que aquí, pues ya sabes, defendiendo a la patria, defendiendo al país, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Así es de que, así nos sentimos el día de hoy. No importa los que también no pudieron venir o decidieron no venir por el llamado también que se hizo. También lo entiendo que es prudente. Pero qué bueno que hicimos presencia. Creo que hubo mucho sentimiento de defender a nuestra patria aquí enfrente. Mucho respeto. No pasó a más ahí algo que se escuchó un ruido, pero pues todo pacífico, todo firme. Y la verdad es que un gusto verte, mi querida Eli. Siempre, siempre es un... Qué bueno que nos... Porque es una forma de acuerparnos entre nosotros, ¿no? Sí. Arroparnos. Así es de que, pues qué les digo, ya aquí me estoy yendo y yendo, pero pues con Eli no podía faltar. Así es de que, saludos, querida banda. Denle like. Abrazos, no balazos. Eso es todo. Gracias, mi Hanson. Un abrazo. Hasta luego, amigos. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Vengan por acá, que enseña dónde. Eli. Me voy a ir acá. Ahorita, ahorita te... Mucho gusto. Muchas gracias. Te vi por primera vez, creo que en Washington. Sí. Y ahora ya te veo más seguido en YouTube. Entonces no quise dejar de saludarte. ¿Cuál es tu nombre? Ricardo Arismina. Muchas gracias, Ricardo. Yo sigo a todos, a Hans, ya le dije que lo vi que se puso bravo con este... ¿Cómo se llama este señor? Con este... Con este... Ah, y así. ¿Chillón algo? Irving Chillón le dice. Entonces, no me estás grabando, ¿eh? ¿Estamos en vivo? Este... Ya. Ah, bueno. Mucho gusto. Me hubiera dicho. Lo está viendo 8000 personas. Gracias. Esto es muy bien. Cuídense. Igual. Bye. Bueno, amigos. Me retiro. Gracias a todos los que me acompañaron. Un saludo muy, muy bonito a todos ustedes. Gracias por sus likes. Gracias por compartir la transmisión. Gracias por estar presente. Gracias a todos. Los invito a que mañana nos acompañen en el canal de Élite Oficial, Radio Búfalo y Víctor Blocks. Cuídense mucho y nos vemos hasta mañana. Hasta luego. Bye, bye. Uh, uh. Ah. Todavía no acabo. Bye. Bye.